Hola, buenas, bienvenidos a Agilir, somos Agilir81, lo nueve, y esta mujer que siempre le hago codo, codo y me da para la cola. Nitsuga, que tal. ¿Qué tal Nitsuga? Hemos visto ya lo de Hayufadas, que ahí estaremos, no sé si estarán los dos días o uno, pero Hayufadas que es el... ¿Lo de Bueu? De Bueu, la primera edición que van a hacer, ahí estamos al oro. Muchas gracias por avisar. Sí. Hay que ir haciendo comunidad lúdica en Galicia. Sí, creo que estamos... va a dar un buen tute ese día. Ay, yes. Y nada, tenemos cositas hoy. Hipeada. Bastantes cositas, ¿cuánto estamos aquí? Estoy muy, 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 muy hipeada. Hay cositas. Semana Santa, se viene Semana Santa muy llena de cosas. Sí, porque parece que hay procesiones lúdicas por ahí. Sí. Bueno, hoy también tenemos la noticia, la triste noticia, de que se ha muerto Klaus Theuer, el creador de Catán. Ah, que mira, la imagen preparada y todo. Sí, claro. Y ya la realización se está poniendo las pilas. ¿Qué tal estáis llevando Semana Santa? Vosotros con bastante mono de procesiones de León. De León, en León es que hay todos los días. Y escuchar la musiquilla ahí, que ya no es una cuestión religiosa, sino es una cuestión cultural, ¿no? La verdad, pero bueno. Estamos más oscuras, sí, es un verde más... Más de... Es polo. Me falta la botella del albariño, no sé. Es un polo nuevo. Sí. Polo nuevo que luego lo estrenó en el interocio, pero yo me fui con la sudadera que se iba mejor. Bueno, yo hasta pasé calor, ¿eh? La verdad. Y nada, que estamos hablando de eso, que en Jallufadas, que será el 22-23 de abril. Que ya puedes seguirlo en este lado. Pues ahí. Estará Nitsuga también. Y... Podemos jugar un sabica, no lo sabemos. Y algunos juegos que verán por ahí nuevos. Algunos, por ejemplo, que van a salir aún. Como Wai Pon, de Miguel, que a veces está por aquí por el chat. Sí. Que también gallego. No sé, yo a ver, las procesiones... Es que, bueno, en León hay bastante sentimiento de Semana Santa. De... Pero porque a nivel cultural es increíble. Tradición. Lo que son las tallas, lo que es la música, toda la floristería, todo... Tal. Yo es música. Todo lo que sea música... Te ves ahí dentro y la verdad que te emociona, ¿eh? Ciertos aspectos, la verdad. Aunque no seas muy religioso, la verdad que es muy... Está muy bien. Muy bonito. Otro año será. Este año hay bastantes cosillas. Estuvimos en Madrid hace nada. Y haremos algunas cosillas por ahí. Así que... Y tenemos mucho curro. Tienes cierto olvido de cosas. Vais a ver que en el canal de YouTube van a empezar a salir vídeos. Al menos uno al día. O dos. Ah, por cierto, por cierto, por cierto. Hoy sacamos... Ah. La explicación de las expansiones de Magna Roma. Muchas gracias. For Meepels. Nos lo pidió For Meepels. Y la verdad que no había mucho cualito. Pues las hemos sacado. No sé si haremos partida porque es que ocupa mucho más. Un poquito menos. Ya ocupaba solo el Magna Roma, pues... Sí. Va con pastillita de Matrix. Nitsuga. Va con pastillita de Matrix. Las dos. 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 Sí, la calienta. Comprendemos que hay que respetar a los Jueves Santos. O sea, que ropada tampoco pasaremos lista. Tú tranquila. No, después... Bueno, unbox. Tenemos ya las cajas. Ah, vale. Que nos mandó... Pidió que teníamos a Alba. Sí. Que este mes ha sido un poquitín... Flojillo. Flojillo, pero es que... Vendrá más. Vendrá más este mes. Entonces... Estaba pensando que... A ver si se deja abierto todo esto. Vale, evita abriéndolo por si acaso. Por eso, por eso. Voy a dejarlo para ahí. Uy. Eh... La caja, la caja. Totalmente. La caja, la caja. No. Primero, primero vamos con una cosa y después vamos con las cajas. Sí. Bueno. Vamos a empezar por el flojillo. Vale. Flojillo nada. Que teníamos ganas, sabéis que hemos jugado al roque hace poco en el canal. Sí. Y tenía ganas yo del Deluxe Pack. De hecho, lo tenemos aquí. Del Deluxe Pack. Y el Deluxe Pack nos trae esto. Que me hace gracia la caja. No tiene nada más, eh. Eh... Silva, lo vas a ver ahora. No te preocupes. Lo vas a ver ahora. Y trae los tablerillos a doble capa. Tanto este como estos. Aunque por atrás... Bueno, es claro, esto solo es una guía, no es nada. Me encantan estos tablerillos cuando son doble capa. Sí. Así que nosotros ya los quitaremos. Eh... Además, trae un nuevo personaje que a Glo le encanta, que es Huesitos. ¡Huesitos! Un personaje nuevo pero tocho, eh. Ojito, que no hay que darle de comer. Que Huesitos... Es free. Después tenemos un nuevo monstruo para las finales de ronda. Nigrobante. Y después tres cartas más para meter al mazo. Otra araña. Araña es que no falte. Y aquí, bueno, una cartita que te dice el modo competitivo. Que básicamente será jugar como modo cooperativo. Pero cada uno a su bola y el que pierda antes, pues... Pierde y ya está. Y luego tenemos... Las cartitas... Súper bonitas. Que no soy capaz de sacar de otras. Eh... Que son... Foy. Son cartas foy. Es que me ha hecho gracia porque... Sirva, tú tranquila. Que vienen ahora, vienen ahora. Tú mira el vídeo que no pasa nada. Eh... Las cartitas... Súper... Chulas. Tenemos ahí el... Uuuu. 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 Las cajas de malditos de este año no tienen... Tienen más nivel por las que se van enseñando. Bueno, saldremos de dudas. Y vamos a tenerlo pues... No, los... Las cartas antes. Este no es mi romante, el troll. Ahí todo es chulo. O sea, con brilli brilli. Y esta que es la que se utiliza siempre para los tesoros y el fantasma. Sí. Y acerro todo para esto. No, voy a cerrar de estas. A ver. No tiro el plástico ya. A ver. Tiro el plástico. Plástico fuera. Pues esto es el mini rogui. Entra todo bien. O sea... Sí, porque después sacamos los tableros los otros y metemos ahí y ya está. Pues ya está. Vale. Eso por ahí. Vamos a ver. Oh, hipeada total. Nuestro primer juego de Java. Sí. Ya somos mayorguitas, pero nuestro primer juego... Da igual. Da igual. Ya sabéis que es, Rhinohiro. No sé para qué trae tantas historias. Pero ¿para qué tiene tanto? Ahí sí tenemos las style, luego tenemos las tejadillas, vamos poniendo, bla 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 y venga. Al lío. Y el super Rhinoh. Y cuando pones al Rhinoh, la reinaba. Uy, esto es un poco... Sí, bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa? Sueltecillo. Da igual. Es Rhinohiro. Es Rhinohiro. Es Rhinohiro, me vale. Me vale. Es verdad que si la caja fuese más pequeña, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada, ¿no? Vale. Vale, venga. También hemos pillado a Alba esto, pero esto... Son fundas. Necesitamos enfundar muchas cosas. De calidad, eso sí. Rhinohiro, ¿verdad? Rhinohiro siempre mola. Y... Uy, va. ¿Qué tiro se da? Uno de los grandes esperados. Vale, perdón. Uno de los grandes esperados. Esto es una locura. Por fin. That time. You kill me. Que no lo probamos en interocio, pero viene roto ya. No, no, viene abierta a la plástico. Va, quiero decir que viene el plástico. Es el abre fácil. Por eso digo que es el abre fácil. Es el abre fácil, David. Es el abre fácil. Vamos, la fiteadísima. A ti lo ponemos. Lo vimos tres mesas. Tuvieron que abrir una nueva mesa más. Pero queda igual. Que nosotros ya lo habíamos pedido. Porque ya sabíamos que... Oye, pedazo pesa, ¿eh? Es un chiquitín. Tochaco de... De manual. Es que vamos a vivir... Alto. Oye, estoy haciendo cosas spoilers. A ver, vosotros dos, escuchadme. Os estoy escribiendo desde el futuro. No, eso es cuando vayas a jugar. Ojo. No toques. ¿Para qué tocas? Y vamos a tener las diferentes cajas porque vamos a jugar en presente, pasado y futuro. No sé cuáles son cuáles, pero... Vale. No os preocupéis que ya lo traeremos. Piecesitas, piecesitas. No sé por qué sigo. Cada vez que digo, no voy a comprar más juegos, viene el martes y el jueves y mi tarjeta tiembla. He dicho, no voy a coger el cajas. Verás que acaba... Al final acabo con alguna. Pues... Ahora veremos. Pues nada, data en Yukimi que lo jugaremos, claro, por supuesto. Ahí te muestra aquí cómo es cada... Vale, perfecto. Todo está presente. No sé. Ahora veremos. Ya lo veremos cuando sea. Sí. No tenemos tiempo suficiente para poder... Pero pedazo. Cada vez que lo cojo es... De esto, ¿eh? Y es un juego que nos llama mucho la atención, que nos comentáis que es por aquí. Y claro, el high nos lo creamos mutuamente, no os preocupéis. Sí, sí. Vale. No sé cómo van las encuestas. Que tocaba arrepentido, hemos tenido una potra tremenda por ganar, ¿no? Y un 14% dijo que no. Simplemente es eso. Ya está. Prefiero el tipo fijo. Ha tirado fijo. Prefiero no dormir en la escaleta. Ya. That time I didn't kill a box. Sí. Ya me ha pasado una vez, así que no quiero... A 12 euros el juego más camiseta no está nada mal. No. No, no. A ver, es interesante. Lo hicimos porque nos pareció interesante y oye, pues... Hemos tenido la potra de que no nos ha tocado ninguno repetido. Iría para un sorteo, pero bueno, próximamente haremos sorteo, ya os lo digo, porque tenemos ahí un par de jueguecillos y a lo mejor añadimos alguno más que irán para sorteo, ¿vale? Así que ya hay un poco, no sé, cómo irá la cosa, pero pronto a la sorteo estamos ahí acumulando. Te pone un frase random al final. Sí. ¿Alguna vez has tenido un sueño sobre juegos, Neo, que pareciese muy real? Oye, oye eso, señora Anderson, es el sonido de lo inevitable, es el sonido de los juegos. Oye. Ah, no, eso sí, eso sí, siempre. Nosotras siempre, cuando es un juego, vale que hay mucha gente que después no le gusta y te comenta, pero hasta que lo pruebas no puedes decir si te gusta o no te gusta. Ha pasado con muchos juegos que hemos visto vídeos, la gente diciendo, no, esto no sirve para dos, ¿por qué tal? Y después vamos a jugarlo y nos encanta. Es porque depende también un poco de cómo quieras jugar. Hay mucha gente que le gusta mucha interacción. A mí en ciertos momentos sí, pero otras veces me gusta estar a mi rollo, yo haciendo mis cosas, que tenemos cierta interacción, pero que cada uno a su rollo, ¿no? Entonces todo depende de cómo quieras. Sí. Otra vez a ti que es eso, bestias. Oye, está muy bien el sistema. Sí, vale, ya, porfa. Era para quitar un poco solo, para quitar un poco. En mi grupo somos tres y cada uno compra los juegos que más le llenan la atención y a mí me gustan todos los que compro. Yo y los que compro, ellos también. Claro, es que eso es lo que me gusta muy chulo. Es que nosotros hay una cosa con los juegos que, salvo, creo que no hemos encontrado ningún juego que digas, vaya M de juego, ¿no? Siempre tienen cosillas y siempre... Bueno, creo que... ¿Qué? La señora... Aún no la hemos jugado, aún no la hemos jugado. Quiero decir, a lo mejor es una... Pues oye, un entretenimiento. Moriendo de calor. Pero yo con los juegos ahí no soy muy... Siempre me gusta jugarlos todos y después ver qué pasa. Después, si no me gusta tanto, pues... Momento random total. Si conocéis las camisetas que son las míticas de estampado, la marca Rolly, son de esa marca, las de malditos, ¿vale? Sí, es verdad. Esos que son súper caros y no encajan totalmente. Eso es verdad. Hay juegos que te todo el mundo, ¡guau! Una pasada, una pasada y después dices... Pues no. Y eso pasa mucho a veces... Ahora intent... Bueno, bueno, ahora. Normalmente intentamos ver mucha información sobre los juegos antes de poder comprarlos para saber un poco, ir a un poco a sobreseguro. Hablábamos antes de Jerusalem Anno Dominic. Tuvimos hype, bajábamos, subimos, bajábamos. Pero al final de cuentas, calculas y dices, pues mira, no me encaja en mi tal. Y a lo mejor hemos tenido mucho hype sobre That Time You Kill Me y después no. Pero bueno, ya vamos sobre aviso de cosas, ciertas cosas. Después ya depende cómo nos vaya en la ruta. Sí, a ver, y también un poco lo que nos va gustando. Hacemos mucha broma de Angel Fury, pero por ejemplo, Angel Fury, Tindaya, pasaron muy desapercibidos. Son juegos de Maldito, que bueno, claro, Maldito trae muchísimas novedades, pero sí que pasaron muy desapercibidos y son juegazos. O sea, el Angel Fury, mira que es de dos a cuatro jugadores, es que es para dos. O sea, para dos es perfecto. ¿Es una brutalidad? Es una brutalidad. ¿Pero para dos? También, por ejemplo, tenemos el Sabica, que tuvimos súper... O sea, pero yo creo que tenía reservado el juego seis meses antes de que saliera. Y nos llegó el juego y lo abrimos, vino el tablero mal, nos dio bajón y aún no lo hemos jugado, realmente. Yo me leí del reglamento y todo, pero aún no lo hemos jugado desde octubre, que está ahí. Y no sé, son cosas que a veces te pasan, ¿no? Y ya jugarás y dirás, bueno, guau. Y eso que se portaron súper bien, porque es verdad que hablamos con ellos, les dijimos, oye, mira, que nos ha pasado esto, o a más, vaya, nos pasaron en directo, le mandamos el clip, tal, no sé qué, nos lo mandaron muy bien, todo súper majo, súper amable, súper rápido. Igual que también nos pasó con... con... ¿Pakal? Trangis, con Pakal, que nos faltaba una... Una pieza, nos lo mandaron. Nos faltó una pieza, les mandamos, nos escribimos, súper majo, súper rápido, nos llegó una carta por correo, postal, cuidado. Con la tarjetita y ya está. A ver, que eso funciona muy bien, pero... Tenía su momento, pasó el momento, y vinieron más juegos, y ahí se quedó, hasta que volvamos otra vez. Yo tengo miedo a que me pase con Bambú, porque Bambú lo tenemos. Estuvimos testeándolo un poco, sin haber jugado una partida como tal, pero vino Interocio, vino tal, y ahora tenemos un problema de tiempo bastante importante. Sí. Hay mucho que jugar. O sea, al final es verdad que hay una brutalidad de juegos, que al final no puedes disfrutarlos tantos como antes, que había un poco menos. Es que los tableros, yo creo que 6 alas ya es demasiado a veces. O si no, ponerlas tipo puzzle o poner tapete, pero es complicado. O es de muy buena calidad, o es de muy buena calidad, o... Es duro, es duro. Y además te da el bajón y dices, jolín, pues ya me daba esta pereza, ahora tenemos dos tableros, tenemos el que está más o menos chungo, que diré, cuando juguemos, vamos a jugar con este, ya me da pena abrir el otro nuevo, no voy a ser... No, el otro nuevo llegó bien. Sí, sí, pero ya para jugar en plan tal, pues lo sacas el otro. O sea, poner dos tableros que se pongan juntos, o mira, por ejemplo, venían en el de... En el de... En el de... Bambús para el sorteo, ¿no? Bambús, a ver, tampoco es muy caro, el juego ahí. La verdad que tiene muy... Está muy chulo, ¿eh? Sí, no, no, para todo lo que trae, ojito. Eso sí, si te pones a destroquerarlo, termina, porque tienes luego que montar cosillas. Sí. Quedó muy chulo, pero claro. Pero por ejemplo, luego te lo he comentado antes, que ahí tiene el mansiones de la locura cogiendo polvo. Ahí lo tenemos también. Hay que pegar las figuritas. Presentes. No sé, siempre dijimos, vamos a parar, vamos a parar, pero al final siempre vienen cosas y se lía. Tableros de neopreno, justo, ahí está, el futuro. Correcto. O si no, tipo puzzle, como había uno por ahí, pues se monta y ya está, tampoco hay tanto problema. Pero neopreno es el futuro, totalmente. Correcto. Y que sí. Ocho, que al final Jerusalén igual te encanta, ¿sabes? Lo que pasa es que nosotras cuando lo contaban nos hicimos una idea que yo creo que ahí fue un poco la olla, pero cuando hemos visto cómo es realmente, pero que sí que podemos probarlo, lo probamos. Sí, que igual nos gusta mucho. A ver, es cuestión de... También a veces, lo que siempre digo, hacemos como una pequeña barrera de decir, vale, no quiero saber, porque si no al final acabas cayendo. Entonces también a veces hay que poner como un límite y decir, vale, pues hasta aquí, esto va a ser o otro, ¿no? Sí. Bueno, de 86 comentaba que también, le pasó como nos pasó con nosotros con Sabica, le pasó con el runa del Jod, y que ahí está, dos años cogiendo polvo. O sea, es que se te da un poco de bajón y dices, ya no quiero, no sé, no... Las cosillas, ¿no? Ostras. Sisma comenta, dice, ya, eso dije yo, no tengo que comprar más, no tengo que comprar más, y lo último que he comprado son dos estanterías. Mañana tengo que ir a recoger una de ellas. Ya ves. Y nosotras empezamos y mira, para arriba, ¿eh? Con toda la vez tenemos, pero bueno, se va haciendo Tetris a tope. De hecho ya empieza a lotarse, porque ya aquí tal, en este otro lado ya empiezan a meterse cositas por aquí arriba, y eso ya, mala señal, mala señal. Así que queríamos juegos pequeñitos, pero claro, ha llegado maldito, con sus plazos cajas. Y no contábamos con ellas, ¿eh? Este mes dije, voy a ahorrar, no, se acabó otra vez. No puede ser. Bueno, pues es que pasa. Pero bueno, hablábamos de eso en interocio, cuando estaba dando la charla para que decía, los juegos de mesa es la manera de ocio más barata. A pesar de que te compres juegos. A ver, si compras muchos juegos, no, pero... A ver, tú sales un día de fiesta, o lo que sea, y te gastas lo que te cuesta un juego, que puedes jugarlo no sé cuántos días, ¿no? Claro, pues la rentabilidad que te da es brutal. Al final estás jugando ahí y estás jugando todo lo que quieras. Y si no es un vicio, como cualquier otro. Yo dije eso, no comprar más una temporada y me vine con cuatro cajas. Es que es, a ver, es la cuestión. Mira que nosotros, por ejemplo, salimos de interocio con unas cuantas cajas que nos facilitaron editoriales, pero ahora sí también compramos. Y algunas que ya teníamos pedido, o sea... Al final, te gusta mucho, lo que pasa que es verdad que hay mucho alubión. Que Carmen un poquito va a estar bien. Sí, sí, sí. Aunque bueno, maldito este mes no tenía y se nos ha metido ahí horas y horas. Ha enviado el bien en el almacén, ¿eh? Madre mía. Aumenta a Silma, que eso lo dijo a su madre. Nos podían gastar en drogas, alcohol, tabaco, y los juegos, si los cuidas, te duran décadas. Pero, amor, ¿te has pillado cuatro cajas de... cuatro cajas de maldito? Son veinte juegos, una niña realidad. Sí, sí, entiendo ahora. Es que decía las cajas, pero, claro, cinco... Claro, yo cajas decía cada juego. Claro. Madre mía. Madre mía, qué locura. Si es así, espero que no te coincidan, ¿eh? Porque si no, bueno, si no, se venden y ya está, también, ¿verdad? Sí. Sí, dos rojas y dos azules. Madre mía. Madre mía. Guau. Pues ya nos contarás qué tal, tío. Y Bocho nos comenta qué recomendación. Ahora que se puede conseguir el Gran Austria Hotel, lo tenemos, y Museo, que hoy Joligral ha pinchado y todavía se puede comprar. Mira, el Gran Austria Hotel lo tenemos aquí. A ver si se ve. Sí, bueno, lo tapas justo con tu chifo, pero... Gran Austria 3 que hemos jugado, tenemos que traerlo al canal, pero sí que lo hemos jugado. Castillos de Borjo ya también está. Noto que lo pillamos en interrupción por 20 pavos. O sea, fue como... A ver, no llevamos el último, pero los chavales de atrás. Sigo pensando, pobrecitos. Pobrecillos. Tengo que ver si nos lo llevamos, si se lo podían llevar ellos. Sorry. Che, que yo primero. Acabas de decir sorry, me acaba de venir a la mente la canción de Shakira. Sorry. Ay, Dios mío. Qué bestialidad. Ostras, pero 20 juegos. Pero la ilusión que hace abrir la caja y decir, ah, qué tienes, qué tienes. Esperemos que sean guays y que eso, porque yo creo que... A ver, merece la pena, realmente. Sí. Las cajas están tiradas de precio. Si no te coincide, siempre puedes lo que decíamos, Wallapop, y lo vendes y ya está. Y igual sales ganando. Solo, además, incluso, si solo compras la caja... A ver, esto es especular, ¿vale? Yo no lo haría, pero si solo compras la caja y la vendes, ya sacas ganancia. Yo no digo nada. Yo ahí no digo nada. Yo solo me voy a quedar con... Ah, bueno. Solo tiene cinco juegos, entonces la estadística es poca. Sí, sí, porque son listados bastante grandes. La cuestión es que no te coincidan de una caja a otra, que esa es otra. O la has puesto, oye, que son todas para mí, por favor. Que sean diferentes. Y otro comentario, ¿qué es juegos para destroquelar y enfundar a la vez? Me da un ictus. A mí me encanta, me encanta destroquelar. Es una cosa... Lo de enfundar ya no lo llevo tan bien, pero... Destroquelar. Y Ropada comenta que estoy pensando que nadie ha pillado mi referencia de Alfinos y Elfinos. Que es tan triste. Es que yo no sé ni cuándo la pusiste, Ropada. Lo siento. Estábamos con Fires. Destroquelando, o sea, abriendo cajas. Sorry. Pues está todo el mundo a full ahí con las cajas, la verdad. Sí, sí, sí. De hecho, a la página han tenido problemas. Han tenido problemas con el sistema de pago y tal, porque sobrecarga. Oye, pero se limpian, lo que decíamos, se limpian el almacén en cero coma. No solamente juegos para destroquelar y enfundar. Imagina si encima alguno tiene pegatinas. Mucho más diversa. ¡Guau! A mí lo de las pegatinas... Lo de las pegatinas. Sí, lo lleva mal. Lo lleva mal. Pero es que me pasa con Lego también. O sea, yo ya cuando los Legos traen pegatinas me pone de lo nervioso. De hecho, el que montamos de Toad Gear... Tenemos unos Legos por montar, además. Ese que montamos de Toad Gear, que es... Remoto y tal. La pegatina y tal. Y una que se está despegando me está poniendo muy bien mala. Bueno, pero eso, de hecho, un poco de pegamento y ya está. Pues nada, el jueguecillo que tendremos... Yo creo que si parásemos ahora de comer juegos este año ya, para siempre, podríamos jugar casi cuando todo cada día sin problema. Sin problema. Sin ningún problema. Totalmente, ¿eh? Pero después, al final, si quieres estar un poco ahí, pues hay que... Hay que estar un poco al día. Sí. Desgraciadamente, aunque hemos bajado en ese aspecto, pero... Pero nada. Que vendrán cosas igualmente. Sí. Es que además, como dijimos, ahora también estamos con otros... Estamos preparando todo lo que grabamos en Interocio, que saldrán todos estos días. Comenta, Gonzo, que buen rato y buen descubrimiento este canal. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues aquí estamos martes y jueves, a partir de las 8. Aquí estamos. Y algún día, aparte extra, si hay algún videojuego, o alguna cosa así chula de juegos que queramos hacer, pues... Pues también está. Jugando con Pepe y comenta que lleva hora y media pegando en Jerusalén. Y aún le quedan los seguidores. Ay, Dios. Una de las razones por las que no quiere Jerusalén es por eso. Fíjate que cuando pillamos juegos me gusta que sean nuevos, por la gracia de los unbox y todo ese... Le pones ropada que pida ayuda de mina. No, pero es verdad que me gusta el rollo de hacer unboxing y tal. Pero hay juegos que si vienen con pegatina, no me importaría nada. Comprar de segunda mano o lo que sea. Que fuesen de segunda mano, por favor. No. O sea, me da una pereza tremendísima. Que queda espectacular. No, no, si la pinta la tiene. O sea... Pero vuestras pegatinas... Casi prefiero que, mira, que me... Cobrarme 10 euros más y traer las pegatinas pegadas o los muñecos pintados y ya está. Por favor. Comentar y suga, dejar de comprar. Y lo dices como si lo pensaras en serio. Sí. Totalmente. No hay plan. Era un plan, pero no hay plan. Bueno, a ver. Pensándolo. No nos vamos de vacaciones en Semana Santa. Pues ya está. Arreglado. Eso ya por descontado. Comentar jugando con Betty que se lo imaginaba todo más grande. Y es más pequeño. Y es súper cuqui. Pues yo creo que van a ser cuqui como el bambú, ¿eh? El bambú les quedó muy cuqui. Con el sistema de todo... Muy bonito, muy colorito. Y los de... ¡Eh! Dale, que tiene. Y nada, yo creo que hoy... Ha sido completo el día, ¿eh? Perdón. Tuvimos el subidón de las cajas malditas, ahí. ¡Qué madre mía! No se ha salido tan mal, ¿eh? Ninguna repetida. No, no tenemos ningún juego repetido. A todos se les puede dar una oportunidad. Yo creo. Y yo creo que de precio muy bien. Quiero decir, a ver. Si no eres muy exquisito en los juegos y tal, yo creo que... Comenta Nitsuga que ganan compra. Sí, no, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? La verdad. A ver cuándo sale la camiseta de las Dito. No hay más cuando los delante te roban un Newton por 22. Eso fue... Fue horroroso. Además estaba diciendo, cogemos este o cogemos Fog of Love. Porque Fog of Love también estaba bastante barato. Teníamos ofertazas, más que Oca, tenías ofertazas el último día en Interlucio que era para flipar. Yo creo que dijeron, no volvemos con la Fog of Love. Y estábamos así con Interlucio en plan... Digo, perdón, con Newton en plan... Lo cogemos, no lo cogemos... A mí me sonaba, pero no sabía tampoco muy bien de qué iba. Y digo, es que la temática tiene buena pinta, tal. Y teníamos unos atrás en plan, mira, el Newton va a 20 euros, tal. Y digo, venga, nos lo llevamos. No por nada, nos lo llevamos. Y el paisano fue a quitarle el post y dice, pues os lleváis el último. Y los de atrás se quedaron... Lo sentimos. Ya ves. Pero fue una buena compra, porque además lo que decía, creo que es ropada el otro día, que es muy parecido a la... Bueno, parecido a la primosa en ciertos aspectos. Por lo de las cartas, las dos formas. Ya estuve destroquelando, ahora me tocara destroquelar montonazo de las cajas malditas, pero oye, está guay. Pues destroquelamelas con cuidado y mete las cosas bien, que la que tira el cartón soy yo. Ya. Que eso duele más. Que eso sí que es una liada. ¿Cómo hacéis con el troquel? Yo lo que hago es las cajas de cereales, que son más así y tal, y entran perfectamente en la rajita que tienen los contenedores de cartón, meto todo el troquel para ahí. Más que nada para que no me vaya la caja y luego cuando llegue la pise, la aplaste, y luego estoy cogiendo otro troquel al lado del contenedor. Que alguna vez me ha pasado y es como... Voy a poner la escoba. Lo que tiene. Una bolsa de papel de Lidl y tal, también es verdad. ¡Oh! Hostilian, pues muchísimas gracias por esta rajita. Muchas gracias. Olé. Muchísimas gracias. Todo el reciclaje. Muy buenas, Dion... 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 ¿Qué tal? Pues... ¿Cómo es eso? Pues mira, estuvimos hoy... Tuvimos un día completito. Estoy moviendo novedades de juegos de mesa de abril. Estuvimos... También crowdfundings. Abrimos las cajas de maldito. Sí. Azul y la caja. Una roja y una azul. Vamos. Cagas misteriosas que están más o menos bien. Jugamos a Coral. Hablamos de las partidas de marzo que jugamos. Y... Bueno, ya hubo un unbox más. Pero bueno, siempre podéis ver el vídeo en directo después. O si no, siempre subimos los vídeos a nuestros... Dios, no hemos debido a la noción bien que nos ha seguido. Dion... 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 Y ahora estamos hablando de qué hacemos con los troqueles. Porque tenemos mucho que destroquelar de las cajas de malditas y demás. Y... Y eso. Silvia dice que no. Que con lo que está tal, que está todo más caro porque ha subido el papel. Nada, nada. Los troqueles se quedan en las cajas. Bueno, también... Yo sí que soy de quitarlos, eh. Mira, lo que descubrimos es eso con Bot Factory, que te lo explicaba directamente. Que metes los troqueles debajo... Y así ya no queda mucho aire en la caja y queda todo muy bien ordenado. Y eso es una buena opción. Y de hecho, cuando nos dieron tambores de guerra, el proto y tal, también traía los troqueles debajo para que quede todo a ras. Con ladín. Sí. Pareciente a la chimenea en la... En la dehesa. Eso sí. Eso también. Ojo. Perfecto. Es una opción, eh. Hacer un churrasco ahí. Y metes los troqueles. Oh, churrasquito a maldito gays. Mmm... Qué rico. Vale, adiós, Gloria. Muchas gracias. Descansa. Y gracias por pasarte. Eso. Mil gracias. Os ha hecho muchísima ilusión. Uh-huh. Eso de poner cara a la gente en persona y después verse por aquí es como diferente. Sí, totalmente. Con dos meeples. Hola, ¿qué tal? ¿Ves? Con dos meeples que nos teníamos que haber hecho una foto en interocio, pero andábamos liados. Ellos corriendo para un lado. Nosotras allí con Évora y al final pasaron los días y es que tampoco era mucho sitio, pero no llevabas a estar con la gente, eh. Y ya. ¿A poco que te despistaras? Es una locura. Chao, brazos. Es una auténtica locura. Fue una auténtica locura. Sí. Todo en general. Ya lo pudimos. No, no, no. Es que pasasteis volados porque entre que ibais al bit. Si nosotros estábamos a full con tal, era una locurísima. Sí, es que para una vez que pillabas mesa era como, no, que no, ya, que es que si no, es que era una locura. Ya. No sé si pudiste jugar a muchos juegos, pero nosotros al final, mucho proto, pero juego como tal que queríamos jugar. Además era un poco difícil probar algunos a dos. Era complicado. Pero, y bueno, es que estábamos, sí, al final muchísimo. O sea, es que es locura. Sobre todo las actividades. Eso fue un poquillo, me sigo un poco el mal sabor de las actividades, eh. No me, no. Pero bueno, no pasa nada. Otra bechera. Sí, nosotros también. Todos los días. Todos los días allí, pero bueno, al final, hacía falta unos días más para poder aprovechar todo. Pero bueno, estuvo guay. Estuvo bien, estuvo bien. Sí. A ver, por menos ver gente que conoces, bueno, que conoces de las redes y después estar allí, los creadores con los protos y tal, que te comentan, oye, hice esto, no sé qué, tal. Guay. Total. A ver que evolucionan, mola. Algunos juegos que nos quedaron de probar, claro, claro, es que muchísimos. Nosotros, la más pena, la más pena, Beast, Frostpunk y... ¿qué más? ¿Hay algún otro más por allí? Que de maldito no pudimos probar nada. Claro. Nada. A Verdan también teníamos ganas de probarle. Fue imposible. De Bumbly o Eden. Imposible. Imposible. No, no te creas, Inma, porque nosotras, a ver, grabando demostraciones y tal, pero también grabamos partidas. Y aunque en estas ferias más es para que te expliquen el juego, que también lo disfrutas, nosotros, por ejemplo, nos explicaba el juego, jugábamos unas cuantas rondas y tal, había juegos que no podías jugar todo entero, pero bastante aprendimos. Sí. Flower, claro, flower. Comenta, bueno, a Citos, que cuando crezca esto va a ser imposible, habrá que ir varios días. Nosotras ya por eso íbamos varios días. O sea, es imposible. Lo que pasa es que es lo que hablábamos de la feria. Mira, por ejemplo, la de la partida que estaba firmada para tintura, se lo dije luego a Irene, digo, igual hubiéramos jugado y lo hubiéramos disfrutado igual. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que la habíamos jugado tanto que estábamos a ver si jugábamos otra cosa. No, es que eso fue el viernes, el viernes andamos un poco en plan a ver, a organizar todo y ver cómo podíamos hacer. Perguísimas de la vida. Es que Margancito solo jugó, jugó poquísimo. Probaste tantrix, oye, cuidado que el tantrix mola mucho, es una vuelta brutal. Nosotros lo probamos el año pasado y nos lo trajimos. Y los ojos a escondite maldito. Y bueno, que el heroe es gigante y muchos del Udyr y de Goliath que ahora tocó con los peques. Y con dos mipples, el Frostpaw forward, ¿verdad? Y que de maldito suelo probar en el oricalco. ¿Y qué tal el oricalco? El oricalco tenía buena pinta también. Sí, ahora creo que eso... ¿Os vais a pedir también las cajas malditas de... de maldito? Igual, bueno, no ha estado oricalco, ¿no? En las cajas, ¿no? No, que no va. Claro, el oricalco es este. ¡Que no! ¡Que no! Que va, lo que dice Rupada, que no os queréis juntar con los play de ellos. ¿Qué dices? Si es todo lo contrario. Es que a nosotros nos daba un poco de vergüenza que me hubiera gente... ¡Ah, me voy a saludar tal! ¡Vaya vergüenza, tí! ¡Tí! De alguna catara, ¿no? Sí. Pues no te las abrimos hoy con dos mipples. Intentamos. Y bien, una mejor que otra. No nos ha coincidido ningún juego que teníamos, pero bueno. Están en camino las dos. Se te queda el mismo cuerpo como cuando comprabas el Kinder Bueno. Y... Perdón, el juego Kinder por la figurita. Y te salía la merecida de turno para la monta. Nah, 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 nah. A ver. Que tú te cuida, como soles el resumen, ¿eh, Silma? A ver, a ver. ¿Dónde es mipples? Muchísimas gracias a vosotros por pasaros. A ver si tenéis suerte y a ver qué tal salen las cosillas por ahí, ¿eh? Que vaya... Silma, que no es la fama, ¿eh? ¡Qué vergüenza, por Dios! Pues nada, gualapos por 50 paus. A ver, no... La verdad que eso de la fama... A nosotros nos chocó cuando alguien nos viene a saludar y tal. Y guay, pero como cualquier otra persona... Es como cuando vamos... Vimos nosotros a Piru. ¡Ostras, es Piru! No sé qué. Que ya el año pasado nos pasó, ¿eh? Ya la vergüenza, ¿eh? El año pasado cuando le vi y dije... ¡Oh, Piru! Bueno, y el high. El high paso con Fangirling, Tope, con Masiví... Pero es un poco... Nosotros vamos... Realmente nosotros íbamos a ver las cosas, a aprender, a disfrutar, ¿no? Y ya si después la gente te saluda y tal, pues oye, genial. Pero tampoco es una cosa de que vaya... ¡Uy, voy para que la gente me salude! O... No sé, no... A mi rollo, digamos. Le chulo comentas. Y al final el color da igual. Compráis una de cada... Como si fuera algo diferente. El año que viene sacan tres colores y picáis. Y pillan las tres. Bueno, depende. Yo tenía ganas porque... Nunca habíamos pillado una caja maldita, realmente. Y sí que hubo varias antes. Entonces era para saber cómo estaba la cosa. Pero ya... Pues ya está. Por curiosidad. A ver, pero como en su día también pillamos algunas Mystery Box. De Funcocio, por ejemplo, o cosas así. Pues es el momento y lo pillas y tal, pero... Sí. No creo que sea por costumbre. Vamos, no sé. La novedad y las cosas. ¡Oh, voy a probar! Y eso que dijo antes Morgantitos, este... ¿Deus y la expansión por 80 pavos? Ya te digo. Cuando salgo de esta vez con uno que la cara me suena de editorial o algo. Y cuando viene a mí le digo, perdona, pero no estoy esperando por ti. Es por ellas. ¿Se quedaría el pueblo con una cara? Pues creo que era Pac. Ah, Pac. Está grabando. Soy el punto de observación. Sí, sí. Era Pac. No, pero es muy majo, ¿eh? Es de la editorial GDM. Que siempre lo decimos. Fue la primera editorial con la que contactamos. Bueno, sí, tenía... ¿Quieres probar juegos? Tal. Contactábamos y... Perfecto es el primer momento y... Y siempre está la anécdota de que el día que nos dijeron que sí y hoy les mandamos unos juegos para testear y tal. Fue justo el día que los he quedado en paro. Y fue como decir, ostras, por aquí. Y creo que eso fue como una señal. Y a partir de ahí, a full con los juegos de mesa. Y es algo que siempre se lo agradeceremos. Y se lo hemos dicho, además. Sí, es un grande. Después ya vendrían Draco, dos tomatos y tal. Bueno, Draco Eclipse. Draco Eclipse. No sabía quién era. Solo sabía que estaba su foto por ahí. Sí, sí, sí. A ver, es un de... SPAC. El GDM. Que controla muchísimo, ¿eh? Y cada vez que lo conocemos un poco más, me parece un... Me parece un tío que tiene un coquín muy bueno y... Y, ojito, unos proyectos que tiene que molan. Mola mucho. Tienen juegos muy diferentes y juegos complicados. O sea, sencillos pero complicados a la vez. Sí, son fáciles de explicar. Es la filosofía que tiene. Son fáciles de explicar y difíciles de jugar. Y, de hecho, dio una charla sobre cómo diseñar juegos de mesa y balancear y demás. Muy guay, el domingo. Que posiblemente la subamos al canal. Sí. Pronto. Porque la tenemos grabada. Y para la gente que quiera diseñar juegos o quiera saber cómo funciona y demás. La verdad es que fue muy, muy interesante. Nos gustó mucho. Sí. La próxima ya sé. Me siento delante de él y le pongo el trípode en la cara. Pero... Porque el audio... Bastante mal por interocio cuando era muy así, mucho espacio. De hecho, hay otra charla también que hablaban sobre ABJ. Sobre aprendizaje basado en juegos. Y ahí, a pesar de estar con los altavoces y estar en primera fila, se escucha bastante mal. Entonces, no sé si la subiremos o no. Se escucha bastante peor. Dependerá como esté. Pero bueno, el gran pack es un fenómeno. Sí, sí. Y los juegos que tiene el GDM tiene una línea muy interesante. Porque tiene juegos muy diferentes. Y cosas muy chulas. El Adaptoid 24 tendrías que probarlo. Sí. Que estará muy chulo. O Merta también. Y cosillas que vendrán. O sea... O sea... Pero bueno, es como... Igual que templo. O sea, templo. Tempo. Tempo. Tempo es un jugazo. Y va a sacar otro, creo que lo dijo, de otra manera. Para aprender música y tal. Me parece genial. Mis clases de solfeo hubieran sido muy diferentes. Te pones con un juego y venga, chicos, tal. A ver, lo intentan hacer, pero... Este le da... Le da más vuelta. Pero sí, sí. No, GDM es... Guerra de mitos. Tiene juegos muy chulos. Sencillitos, baratitos, pero muy chulos. Sí. Mira, te salgo. Y luego aprendes muy bien de palabras, ¿eh? Me sorprendió a los palabras, ¿eh? Ojito. Ya te digo. Habían palabras, palabras. Madre mía. Pero bueno, a ella sí que sí. Yo creo que ya... Creo que vamos a ir... Estoy... Caos. Somos 26 personas ahora mismo. Ya, ¿eh? Joder, es que me da pena. Tanta gente. Ya. Es que me estoy viendo tanta peña. Me da pena. Pero... Estamos... Nos ha empezado a seguir gente estos últimos días. Muchísimas gracias. Muy buenas, Silma. Hola, Silma. Y... Nada, que estamos ahí cerquita de los 200 seguidores ya, ¿eh? Sí. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Y así mirando el locurón de las cajas malditas. Exacto. Cajas malditas están ahí on fire en... Muy buenas Juanmi Corpas 28. Es... Juanmi Corpas. Y que el vídeo de las cajas está a tope. Silma sucumbido, ya están dos llegando. Oye, pues ya nos digas que te toca, ¿eh? Sí, sí. Y esperemos a verlo. Queremos a verlo. ¿Que era un city? ¿Pedimos otra? Un... A un garden. Ya hemos ubicado los juegos por ahí por la estantería, ¿eh? Ya están por ahí. Y a ver qué sale la cosa. No sé cómo sale. A ver, a ver. A ver qué sale de aquí. Pues eso, que el vídeo no está disponible por esa razón. Pero bueno, todo lo que hemos hecho el martes va a salir en vídeos. Hoy salieron novedades, ayer salieron las cajas, ¿qué más hablamos? Las partidas también saldrán próximamente. Y las charlas los domingos, como sabéis. En League Games. Cacirupeca barra baja jarro. Comenta que ellos ya han abierto la... que vieron hoy las cajas. Ah, qué guay. ¿Y qué os tocó? ¿Qué tal? ¿Un Shisted? El Shisted parece que es un poco... que parecen muchos, ¿eh? El Shisted. Muy buenas, el Shoga. ¿Otro más que había por ahí? El Garden también ha salido bastante. El Garden también ha salido. Garden Nation. Y el Cloud City. Y el Cloud City, ¿verdad? También ha salido bastante por ahí. Que la gente, por lo menos de las nuestras, le gustó más la roja. A mí me hubiese gustado tener algún jueguecillo ahí más... un terracota. No, fuera... Primero abrimos la azul y luego la roja. Ah, bueno, ya no me acuerdo cuál es. Había una que estaba un poco mejor que la otra. Pero bueno. Tazirupeca comenta que sí, que el Shisted cayó. Ostras, debe ser que no tuvo mucho éxito, ¿no? Y ahora están ahí con ello. Pero bueno, el nuestro es el Shisted con la promo y ya está. Sí, bueno, está mal. A ver, había algunos chulos, pero yo tampoco me... De los que nos salía a nosotros no me quejo porque... Bien, Deus, Tekenu... Sí. No está mal. Mucho euro, que bien. Guay, guay. Igual habría alguno u otro que nos hubiese gustado. Pero no los he visto aún por ahí. Por ejemplo, el Barrage o Terraforming. Terraforming más no nos hubiese gustado, pero tampoco lo he visto por ahí. No, pero el Barrage, Terraforming... Bueno, el Angel Feeding y The Blast. No, no, son juegos que... La Gran Muralla tampoco hemos visto mucho. Es que había alguien, a ver, sabéis que en estas cosas siempre hay gente que les mola mucho y gente que también es un poco hater de esto, ¿no? Siempre tiene que ver los dos lados. Y decían, les contestaba, maldito, no sé en qué recera. En plan, vale, nos ponéis una lista, pero ¿todos tienen la misma proporción de caer en la caja o no? Porque, claro, y hemos visto que ya no. Yo creo que el Sistid tenía un 90% de salir o un 75%, no sé. Ah, mira, pues a Tazirupeca le cayó un Pendulum, un Terracota, un Monoli Arena, un Notre Dame, un Infantil Monkey y Mint Delivery. Ostras, pues una buena caja, ¿eh? Sí, porque además... El Pendulum también estaba guay. ¿El Mint Delivery? No lo sabemos, porque si no lo tenemos. ¿Cuál? Ya, pero a mí con los mints tuve un poco de... Tenemos el Wars y el Cooperative y están guay, son pequeñitos y tal. Pero los reglamentos me desquician un poco. Pero bueno, están bien. Sí. Oye, el Pendulum y Terracota, Monoli Arena tampoco está mal. Notre Dame tenía ganas de ver cómo era, pero bueno, supongo que será así un poco euro, ¿no? Entiendo. A ver, sí. Era Formasismal, Locomumo está en BGA. Ah, sí, lo puedes jugar en la BGA. Sí, de interés. No, es que dijo que ya quería un Locomumo. Ya, ostras, sí que estaba, es verdad. A ver, que hay unos cuantos que nos han gustado bastante. Pero oye, ya está. Perdón, perdón, perdón. Es un vídeo un poco largo, pero es el Unbox sin trampa ni cartón. Estamos aquí a full con cosillas. Tip. Y nada, eso que Semana Santa, que estamos ahí preparando los vídeos de interocio, como dijimos siempre. Ahí siguen saliendo cosas, pero bueno. Bueno, poco a poco, poco a poco. Voy a quemar el ordenador. Hola. Muy buenas, Talvar. Lo probaré. Vale. Y hoy lo que dijimos que... Muy buenas. ¿Qué tal el comienzo de Semana Santa? Pues nada. A ver, Semana Santa como tal... Piendo los tradicionales por la tele. Sí, a ver, yo aquí la gente, para gustos, pero a mí lo de la Legión en Málaga es una cosa que siempre es una tradición y siempre me ha gustado. Y a falta de tener las procesiones de León, de las Bienaventuranzas, que es el Jueves Santo, que es preciosa, que tenemos vídeos en el canal, por cierto. Qué pena. Ah, muchas gracias, Talvar. Qué bueno. Ah, qué bien. No follow in. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué le pasa a Conchita? ¿No sonó? Sí, sí, no sonó. Hizo chif, pero no sé si sonó a mí o no. Igual está un poco... Está de vacaciones, Conchita. No, 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 tengo abajo. Pues a mí la de Semana Santa es algo que me gusta. Acaba comenta que sí, que los veo. Y me emociona, me emociona mucho, la verdad. Sí. No es algo religioso, a ver, yo tengo educación religiosa y todo lo que sea, pero a día de hoy tampoco es una cosa que me tire, pero me tira mucho la tradición y la cultura, eso sí. Y no sé, me parece muy, muy, muy chulo. Y yo lloro. Con la cantina de la Legión yo lloro, me caen las lágrimas, lo siento. Es una cosa que... Yo creo que pasó peor con La Dolorosa y el domingo no es un buen día. Y Semana Santa, pues estamos ahí, propando juegos, con los vídeos de interocio que decíamos. A tope. Y nada, ahí con Kaba, que nos veremos pronto, yo creo, este mes. Que Aurel te comenta. Hola, me gustan vuestros canales de YouTube, están muy divertidos. Y la verdad es que juegos de mesa solo tengo dos, Domino's y dos barajas de naipes, soy de PC. Bueno, oye, no pasa nada. Bueno, esto también de PC y de consola también somos bastante, lo que pasa que solo subimos al canal cosillas de... cuando son interesantes, como Harry Potter, juego asfalto, o cosas así. Pero si no, nos ha dado fuerte por los juegos de mesa. Sí. Pero bueno, oye, o sea, a veces que... Siempre hemos ido de juegos de mesa, pero no nos la subíamos al canal hasta que hace unos años decimos, oye, guay. Interesante el movimiento. Sí. A ver, igual nosotras tampoco lo hacemos... A ver, estamos jugando varias partidas, pero igual nos dice Pepe, Pepe es el auto, nos dice, oye, que eso no es así, o lo que sea. Podría ser, ¿eh? ¿Vale? Pero la... digamos, la idea es esa, la del juego. Y mola mucho, la verdad. Y nada, haremos un tutorial, nos lo explicó lo que dijimos él, pero a ver si tal está el vídeo, y haremos un tutorial, y este viernes posiblemente lo sacemos, y así lo podéis ver un poco más en detalle las reglas y todo eso, porque explicarlo así un poco es... Sí. Un poco lindo. Sí. Pero está, está mucho chulo. Nosotros la verdad que nos ha gustado. Sobre todo ese toque ahí, que es diferente del movimiento y demás. Davileño29 comenta que gracias a nuestro canal pudieron en casa jugar a un año Hogwarts, el juego de casa de Harry Potter. Ese juego, ese juego... Ya que las reglas son muy, muy, muy complejas. Es que el reglamento es muy, muy, muy... Sí, choso. Aquí está, está aquí atrás el culpable. Es un juego que yo tenía ganas, y la verdad que el reglamento era una caca. Mira que me tuve que empapar ahí, ver a ver esto por qué, esto por qué no, y aún así hay cosas que seguimos sin saber, y cuando la gente me pregunta, digo, pues mira, es todo como veas, o si quieres hacerlo mejor así, pues mejor, o de otra manera, porque es un lío bastante... El reglamento está bastante caca, la verdad. Sí. La verdad que sí. Y es un juego que nos ha dado bastante... La verdad que en YouTube es de las que más visualizaciones tiene, de juegos. Es una pasada. Es complicado. Es un juego muy complicado. Nos gusta hacer... Por lo complicado. Vídeos de juegos complicados. Sí. O sea, que no es un juego de peso o mucho, quiero decir, no es un juego complicado de jugar, pero es un complicado de reglas, del reglamento, que es una caca, vamos. A ver cuánto lo pone. Tenemos bastantes de Harry Potter. Tenemos, pues aquí, el de Hogwarts Battle y las dos expansiones. Tenemos el Strike Dice de Harry Potter, el Trivia en inglés, Sagadam, por ahí, y Memoir. Y después... Que no me queda nada por aquí. Bueno, ya lo sé yo. Soy la resarca. Copa de las Casas, que está muy guay, también. Death Eaters. Death Eaters Rising. Es re sarcana en los Harry Potter, pero lo he puesto ahí. Este, Un Año en Hogwarts. Y el Smart Ten, que está muy chulo, también. Ah, bueno, y Hogwarts Battle para dos, que es... Quizás es uno de los juegos favoritos de Harry Potter. Pues mira, 2,20 le dan. Pues mira, no es muy complicado. Pero sí, me he estado a 4. Yo creo que también. Que hace poco acabaron las dos expansiones de su mujer y él, del Hogwarts Battle, y les costó mucho. Nosotros empezamos, hicimos la de pociones, la primera caja. Nos queda, creo que una cajita. Y después empezar con la de animales fantásticos. A ver si nos ponemos un día. Porque es que... Es complicado. Hay tantos juegos ya, que ya no nos da la vida. No, pero es complicado. Nosotras, ya el juego base... ¿Jugos Battle? Sí, eso, el juego base. ¿Cuál fue? ¿Las seis? Sí, no sé por qué razón. Las siete lo hicimos bien. Pero las seis... Tuvimos que repetirla tres o cuatro veces, no sé por qué razón. Es que ni desmontábamos ya. O sea, vamos a comer donde sea. Pero en la mesa estuvo planteado todo el juego ¿cuántas veces? No, es que la cuestión de ese fue que empezamos a las tres de la tarde un día y acabamos, eran casi las tres de la mañana. Y no éramos capaces. Tomándolo con calma, claro. Y queríamos pillar el talismán de Harry Potter, pero al estar solo en inglés lo hemos dejado a un lado porque por el idioma nos tira para atrás. Pues ahí ese no... Nosotras del Trivial Pursuit lo cogemos en inglés. Hace mucho tiempo ya, antes de que viniera en español lo teníamos en inglés. Antes de saber que vendría en español. Sí. Y fue como... Bueno. Así cuando hacen programa rando en como el especial de los 20 años de Harry Potter, pues nos enteramos de palabras. No pasa nada. Bueno, yo me leía los libros en inglés, o sea que tampoco, pero ya hoy en día ya tienes otra mentalidad de las pelis y ya es como que la asocias más al español y es complicado. Sí. Complicated. Así acabamos como... Onda Vital y cosas. Mira, por ejemplo, el Hogwarts Legacy, el videojuego, me gustó mucho. Además fue uno de los... Bueno, el primero que hicimos en directo y lo acabamos. O sea, empezamos y acabamos... Sacando algunas cosas que hice por fuera... Sacando algunas misiones que hice por fuera, lo hicimos de un lado a otro, y algunas que hice después, pero eran cosas secundarias. Estaba guay. Sí, pero está, pero está chulo. Pues nada, vamos a ver qué conocemos ahora. A mí me gusta también mucho el videojuego. Vale, pues ahora tenemos o mitología romana y grega con Pantheon, de Little House War Games, que nos han dado el proto de Pantheon. Segundo proto que probamos, de Pantheon. O Yami Kitty, que es súper adorable, así gatitos. Aunque esto, me he enseñado, nunca me va a ser complicado. Yami Kitty, ven, vamos a hacer Yami Kitty. Miami Kitty, que es de Piff Games, que es curioso porque salió su juego... Es que brilla mucho y no se ve en cámara. Se vuelve loca la cámara. No, 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 se va a volver loca. Mira que tienen el Captain's Log, que es una locura de juego, pero luego tienen este que es muy cuqui. Rompele en parte a quien queda más muerto, dice Nitsua. Y luego tenemos a Rinne, que es así, en plan, bro. Está bastante chulo. La verdad que las sustraciones y todo lo que tal, está muy guapo. Oye, un mogollón de seguidores hoy. Muy bien. Sí. Y, no sé, estamos subiendo bastante. Uy, se agradecemos, se agradecemos, ya acabamos 200 seguidores, 202. ¿Qué nos iba a decir a Agosto cuando empezamos a ver? Pues hay poca cosa, de vacaciones por Semana Santa. No he jugado a nada todavía. Vaya, Wichardo, pues... No sé de dónde vais a sacar para pagar tantos sueldos. Comenta Nitsua. ¿Por? Ah, a los seguidores. Decía Nitsua por eso. Estoy leyendo más que otra cosa. Qué guay, Wichardo, ya qué estás leyendo. Tendríamos que haber jugado esto antes para desestresar, antes de jugar a los otros juegos. Sí, claro. Y quitar la espesura de encima. Puf, qué va. Hubiera estado más espesa todavía. ¿Y esto qué es? No sé. El sello de calidad. ¿Ah, sí? No, no sé. La verdad que nunca lo he visto. Advertencia, para que los niños, tener juego con los niños. Que puedan jugar los niños, pero... Bueno, no, cantitos. Vengo de mi sesión de tarde con partidas. A Wispanasia, Tobago y Acrópolis. Qué gusto de juego los tres. Sí, Acrópolis. No pudimos probarlo en Interocio. Wispanasia siempre. Pero sí, Wispanasia arriba. Wispanasia, ojito. Ojito, estaba muy bien. Wispanasia. Nosotros aquí tuvimos una sesión de empanamiento máximo con los protos, pero bien, bien. Que nos perdonen los autores, ya, por favor. Sí, hay que quedarse con lo de los enemigos y los aliados, ¿eh? Ah, sí. De Pantheon. Hay que ponerlo. Vale, vale. Pero... Pero sí. Más que nada para la explicación, ¿sabes? Y nada, hemos jugado cuatro partidas. Creo que le decía que más partidas hemos jugado. Bueno, cuatro o más, porque hemos empezado algunas. Mira, de Pantheon prácticamente hemos jugado dos. ¿Tambores de guerra otros dos? Sí. Ya son cuatro partidas. Más la de Jimmy Kitty, que es una y media. Es una y media. Y la de Conchets, que estuvo muy bien. Ya. Que estuvo muy, muy bien. Y nada. Que me salga un poco mal que no estaba antes Pepe, pero espero que... Mañana nos subimos la partida y después ya nos dirás, oye, que está mal. Tienes toda... La confianza del mundo para decir, ¿la habéis liado aquí y para acá habéis hecho? Y no pasa nada. Ese pequeño fallito de reino giro es el de sentimiento de la garantía. Si lees esto, os renuncio a la garantía. Ostras, se jorobó. Se jorobó. Ya no podemos devolverlo. Ni podemos arreglar el reino giro. Vaya, qué pena. ¿Habéis probado el That Time You Killing Me? No, no hemos tenido tiempo. ¿Qué va? Y tiene pinta de que habrá que entenderlo tranquilamente. Sí, no sé cuál. ¿Qué juego podríamos jugar próximamente? A ver. Buena pregunta. ¿Qué tal el frame card que os lo veo ahí atrás? ¿Frame card? Está igual a la popa reventar de juegos de cajas malditas y anoche casi pico con tres. Pues el frame card a mí sí me gustó bastante. No vino en caja maldita, ¿eh? No, fue por mi cumple. Y me gustó bastante. Aparte que es muy bonito. Es sencillito. Te lo enseñamos para que lo veas mejor. Si estás dudando. Aquí ya. Seguimos para el lugar. Mira. Caja tocha. Había uno como más, un poco más deluxe. Sí. Pero este está muy chulo igualmente, ¿eh? No hace falta. Realmente parece un poco denso, pero realmente se coge bien. Y la cucadísima. Comenta. El Luis Hart que, bueno, puede pasar a ser interesante las próximas semanas. Sobre todo el Sistit, que todo el mundo tiene Sistit. ¿Eh? Uno de los que sale en las cajas a todos, casi. O Cloud City. Sí. Oh, pues entra, ¿eh? Tal vez la cámara viene bien colocada. Bueno, aquí está un poco... Sí, pero es por los juegos. Pues nada, está guay. A ver, tienes tus dragoncitos. Que mueves por ahí. Muy sencillo, vamos. Tiquetitas. Mucho materialito. Comenta más de que esa caja es un poco más bonita que la suya. Esta está muy, muy, muy currada, la verdad. Se agradece. Porque además viene ser grafiada por aquí. Las cunas así me gustan mucho. Y nada, tienes que ir llevando... Hay como unas tiendas... Bueno, supongo que ya sabes cómo es igual, pero bueno. Tienes que ir llevando a los... A... Dragoncitos. A los dragoncitos por las tiendas. Hay unas tiendas y vas a conseguir haciendo acciones o mejorando las tiendas, consiguiendo objetos y demás. Y consiguiendo fama. Y los dragoncitos están guay porque están pintados por los dos lados. Están chulos. Las tiendas empiezas con unas básicas y después puedes ir añadiendo más al juego. Hice más granitos que justo, exacto. Sistil. Cloud... Sistil. Garden Nation. Neo no sé qué. Neo Billy. Neo Billy. Neo Billy. Neo Billy. Y también a 10 tantos a 10 paus. Joder. Y que no, que no sabemos de qué va... De qué va Flamecraft. Ah, pues... Pues tienes tutorial de partida en el canal. Sí, pero bueno, ya que te explicamos un poco tampoco. Sí, sin problema. Sí, este era fácil. Realmente hace... A ver, hemos jugado tantos juegos entre este que tendría que repasarlo, ¿vale? No me... Me preocupo un poco. Vale, hay unas tiendas básicas. Espera aquí. Que te dice que las pongas por aquí y se ponen... A ver, te las pone ahora mismo, no sé cuál es cuál, pero hay unas tiendas básicas que son estas. Esta, esta, esta... Y la de carne, ¿no? Sí. La que pone en el trompetillo. Y después hay otras que ya son más... Que se van añadiendo al juego aleatoriamente. Y... Que realmente puedes ponerlas donde quieras. Te viene una distribución para que las pongas en un sitio, pero te puedes ponerlas donde quieras. Y tienes elementos que puedes conseguir en esas tiendas. Tú cada vez que visitas esta tienda, nunca puedes visitar la misma, ¿no? Pero cada vez que visitas una tienda, consigues el elemento de aquí... Perdón, que está al revés. El pan sería aquí. Vale, bueno. No, pero... Creo que no, porque están entre y entre. Y el carne. También. No, no están pegados. No pueden estar pegados porque los que son básicos nunca están pegados. Así que no sé cómo será. Pero ya sí. Bueno, tendrías que ponerlo así. Y tal. Y... Es sobre la gestión de recursos. Sí, es muy bien. Ir cogiendo recursos y haciendo combos y consiguiendo, digamos... ¿Era fama lo que había que conseguir? Espérate. Ya lo digo. Los palabras ya no me acuerdo muy bien. No me acuerdo. A ver, el reglamento... Básico de todo, ¿vale? Lo que está claro es que es un juego muy cookie. Es muy sencillo, muy sencillo. A ver, ¿dónde está esto? Preparación... Resumen. Aquí te pones todo el resumen. Encantar tiendas. Cien de la partida. ¿Qué es lo que decía que tenías que conseguir? Monedas, dragones... Vale, no pasa nada. Reputación, eso. Era la reputación lo que estaba buscando. Tira más a familiar, comenta... Sí, sí, sí. Totalmente. Está entre esos dos. Y luego tenemos los dragoncitos que son... Te van dando diferentes recursos. ¿Me le pasa a mi lado ahora? Ahí. Te van dando diferentes recursos. Y estos que te dan puntuación a mayores. Eh, perdón. No, los que te dan puntuación a mayores son otros. Son los que tienen la otra forma. Estos son los... Con los que empiezas, que van iniciales. Te volvemos a tener el simbolito este. Y son todos de ese estilo. El verde es de ramitas. El rojo es carne. Este es de pócimas. Este es de diamantes. Este de... De forja. Y luego, pues, el panecillo. Vale, y las otras cartas. Sí. Y hay como una zona donde puedes conseguir dragones. Hay otra zona donde puedes conseguir encantamientos. Que es por aquí. Ah, esto no es uno de los dragones extras. Espera. Esto. Esto es lo que busco yo. Vale. Tú vas consiguiendo recursos. Vale. Y cuando consigues acumular recursos de cierta manera. Según lo que te pide aquí. Después puedes ampliar las tiendas. Y por ejemplo, la tienda esta de carne. Si la consigues encantar. Cuando la visites. En vez de darte una de carne. Te va a dar dos. Correcto. Vale. Y después tú. Estando aquí. Puedes elegir. Según lo que tengas. Puedes elegir una cosa. Habrá dragones por aquí básicos. Que te darán ciertas... Sí, que son las que vimos antes. Cosas. Van asociadas a las... Acciones. Acciones. Más, mira. Perfecto. Aquí está. Uy, que estoy mezclando las amarillas con las amarillas. Por ejemplo, si tú en principio visitases esto. La de carne. ¿Qué te daría ese dragón? ¿Este dragón? Pues asigno a un dragón a la ciudad. Entonces podrías meter otro dragón a esta ciudad. Ah, bueno. A la ciudad. En cualquiera del sitio. Sí. Y podrías activar su habilidad. Y vas cogiendo esos recursos. Encadenando. Y cuando vas consiguiendo el prestigio. Vas subiendo por aquí. Y quien tenga más prestigio al final gana. Y lo que tienen aquí. Los símbolos de los dragones. Pues es para que pongas aquí. En este caso. El herrero podría entrar. Tanto en el del medio como en el de la derecha. Pero en el del medio. También podrías poner un carnívoro. Qué bueno. Y después cuando visitas. Por ejemplo una ciudad. Si están los tres dragones. Vas a poder coger las acciones de elegir uno. Si les encanta puedes elegir todos. Bueno, diferentes cosillas. Que te ponen para aquí lo puedes hacer. Pero va. Muy básico. Muy básico. Muy de relax. ¿Vale? Sí. Puedes. A ver. Te hace pensar un poquito. Un poquito más. Pero está muy bien. Y es muy bonito. Y realmente. Por el precio y tal. O sea. Creo que eran 30 pavos. Pero. Y pues tienes objetivos. Que puedes conseguir para final de partida. Y objetivos a mitad de partida. Y demás. Son los dragones especiales. Pero está muy chulo. Realmente. Si quieres saber más. Tienes el tutorial. Y la partida. En los dos canales. Ahora mismo. Estamos un poco. Pero bueno. Es un poco lo que te dice. El. Luis Hart. Que. Si está a 10 pavos. 15. Y tienes chavales. Sí. Tienes no dudas. Realmente. Es muy buena opción. Pero ¿cuál es de las? ¿Qué? Que están por ahí. Ah. Hay más. Claro. Las que hemos sacado. Y esta. Si no. Ya. Pero es muy bueno. A mí me parece. Muy cuqui. También está el de Woodcraft. A la vez que salió el de. Flamecraft. Pero a mí por ejemplo. Me parecía más bonito. Flamecraft. Pero Woodcraft ya es para un poco más mayor. Sí. Ya es un poco más avanzado. Pero sí. Estos días. ¿Habéis visto el bug? Esos gatitos y la bandita. Sí. Lo hemos estado jugando en la BGA. Se puede jugar en la BGA. Sí. Es súper. Fucky. Súper adorable. Estamos a ver cuándo sale. A ver cuándo sale ese juego. Porque ese juego. Sí. Porque lo tenía Delirium en interocio. Pero no podíamos. O sea. No podíamos sentarnos a jugar. Pero sí. Ese nos ha gustado mucho. Somos tres. Pues es para dos jugadores. Pues aparte. Hacéis como un campeonato. Sí. Si sois tres. Jugamos. Claro. Quien gane tal juega contra el otro. Y quien gane tal. Comenta David que sí. Hola. Una pasada de juego enganchado de la BGA. Es que está muy bien. Es súper. Gatitos y gatetes. Que somos tres que estamos esperando a que salga. Ah. 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 Vale. Ya lo digo. Empanamiento hoy. ¿Vale? Torrija. Una torrija llevamos hoy. Bastante importante. Opciones. Damos opciones. Hoy llevamos una torrija importante. Damos opciones. Irín. Torrija importante. Igual el próximo que tendríamos que jugar sería a Furia and Meagway. Sí. Furia and Meagway tiene que caer pronto. Pregunta random. ¿Habéis jugado al Grim Forest? Me lo regalé un otro día porque el tema... Cuántos me gusta. Pero todavía no lo he probado. En estos momentos no sé ni cuáles. No, no, no. Si te digo la verdad, Wichardo no sé ni cuáles. Espera. Es que no sé ni si lo voy a escribir bien. Grim Forest. Ya, ya. Pero... Este es el copit pega de toda la vida. Estaba mirando lo de los juegos que teníamos. A vos tenéis que poner un listado y que nos digan cuál queréis. Vale. Ok. Pues el Grim Forest es este. Mira, David te comento. A ver, no lo ha jugado pero que es bonito. Mejor a cuatro. La comunidad dice que más de tres o cuatro. Muchas veces ponen estas cositas. Sí, pero después tienes que mirar también en el foro a ver qué aumenta la gente. Porque a veces dicen, no, pues yo a mí a dos me va bien. Eso es siempre la eterna disputa. Eso lo que tienes. Es muy rollo... Sí, no sé lo que te iba a decir. La canieves... Porque a lo mejor... Es a cuatro y dicen, buah, a cuatro porque hay mucha interacción. Pero tú estás a dos y juegas de maravilla, pues tú a tu rollo y el otro a otro rollo, ¿no? Pues las minis son chulas, sí. Es muy... Muy cuqui. Ostras. ¿Y traen las minis también o es una cosa de deluxe? Pues tampoco tiene pinta de ser... Además es como... Bueno, depende de la portada. Esta portada es como muy... Literaria. ¿Sí? Sí, vienen las minis, comenta, mira. Aquí es lo que quería llevar. Espera, es que... Eirin tiene esto demasiado ampliado. Pero así se ve mejor. Y así un poquito vemos el tamaño de la caja. No, no es de luz. Es la edición normal. ¡Jolín! Pues está bonita, ¿eh? Ya. Tienes dos lobos, luego tienes las casitas, como van las cunas. De paja, de madera y de barro. Bueno, de ladrillo, perdón. Los tres cerdiches. Sí, sí, sí. Y te vienen... La cuna te viene con plástico. El cobertor de plástico para cada caja. Para que no se te vuelva loco. No andes metiéndonos ganas de más juegos. Ya. Ya me va a estar lo suyo. ¿Y de quién es? ¿De qué editorial? Solo por curiosidad. ¿Cuál? Solo por curiosidad, la verdad. Qué chulo. Este es de los tres cerditos el tema principal. Este me recuerda al Cold Express. Lo trajo Last Level, el de Green Forest. Le pega, sí. Le puede pegar bastante. Druid City Games Editorial. Sí, pero en España es como si es Last Level, claro. ¿Qué buscas? El Cold Express, que me ha llamado ahora la atención. Cold. ¿C-O-L-E-T? He ido a hablar mucho de él últimamente. Pues... No se parece mucho. Ah, pero puede ser la mecánica o lo que sea. Supongo que será ese, digo yo, eh. No sé. Para que montas el trenecito... ¿El trenecito? ¿El ya aumentas el trenecito en madera? A siempre otro que él. Muy chulo. El Destiny's es uno que tenemos ahí pendiente de jugar. Nos vino una caja misteriosa el año pasado. No de Madrid. Y... La verdad la tenemos pendiente ahí. Me he petado como el Destiny's. Joder. Madre mía. Sí, no. El Destiny's también está guapísimo. Tenemos una antirudoteca bastante importante que hacer. Son juegos donde usas acciones escondidas para decidir qué haces en el turno. En uno construyes, en otro te pegas. Y David también tiene ahí pentado. O sea, tiene parado el Destiny's. Sí, es que... Estuve recolocando la estantería. Estuvimos recolocando la estantería con los juegos, eh. No sé dónde está, pero está por ahí. ¿Cuál? El de Destiny's. Está aquí. Ah, quedó muy buen sitio al final. Al lado del lacrimoso. Sí. Comenta Eléjar que sí. El Core Express son un troqueles de cartón que quedan muy bien. No, no, no. Las imágenes son espectaculares, eh. O sea, está guapísimo. Joder. Ya te digo. Está guapísimo, de verdad. Pero bueno. Es que al final son muchos juegos. De hecho, tenemos muchas malditas las pendientes ahora. Yes. Más lo de Interocio de sacar también adelante, pero bueno. Me gusta mucho la partida de Panteón, eh. Sí. La he podido disfrutar un poco más. No por darte una paliza. Ya nadaste, por eso. A ver, no por darte una paliza, sino que me acuerdo que me gustaba mucho y me gusta mucho ese estilo. Más para dos es que casa perfecta. Y el Jin en Jan es una vuelta tremenda. Pero sí, el Jin también era muy cuqui. Gigamón. Vamos a Gigamón. ¿Se podría jugar fácil? Sí. Si es memory vamos mal. Estuve leyéndolo el otro día. Si es memory vamos mal. A ver. Espera. No se asante. Despacio. A ver, monta los Gigamones estos. Ah, que ya los he destroquelado. Claro. Tuve un momento de estroquel. Pues a ver. El ciclado de santería está un poco complicado. Pero bueno, algo ahora. Algo ahora tendremos que hacer. Con algunos juguetillos por ahí. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Estábamos avanzando muy bien en la antiludoteca. Pero claro, después de interocio y las cajas se ha vuelto a liar la cosa. Es un memory pero ligerísimo. Vamos a jugar. Si leí las... El otro día les gusta leerlo. Muy bien. Pues una cosa a tener en cuenta es que se mantiene súper bien. Eso sí. Vale. Entonces. Pónganos Gigamón y las fichas de roca a un lado. ¿De cuándo es este juego? No sé. ¿Sabéis lo de la peli de...? Mezcla las cosetas de Element boca abajo. Element. Boca abajo. Y formo un cuadro de tres por tres. La peli esta de Disney. Pixar. Están las... Yo estaba limpiando la antiludoteca. Imaginamente se ha ido de un momento. Es del 2014. Pues te digo yo que los de Pixar han jugado este juego. Es una mezcla. La última esa de... ¿Cómo se llama? Insight Out y tal. Y es con los elementos. Con el viento como tal. No, no. No es monstruo. O sea, es medianamente reciente. A ver. A ver, uno de tres por tres, ¿no? Sí, vale. Sí, vale. Elemental se llama. Pues igual es. Porque este se llama en Elemon. Elemental. Y Figamon. Igual lo sacaron de aquí, ¿eh? ¿Qué te digo yo? Pues lo sacaría de aquí. ¿Qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? Ponlo, ponlo, que la gente no lo ve. Mira, ya, ya. Lo he estado buscando. Es que, vamos a ver. Echa... ¿Dónde está el agua? Vamos. Los de Pixar se han echado unas risas jugando a esto. Oye, ¿qué es esto? ¡Madre mía! Que sí, que sí, Eiri. Vale. Bien, bien. Vale, a ver. Tenemos aquí puesto esto. Vale. Mera coincidencia comentar. Sí, sí. Totalmente. A ver, ya ahí van con la idea, ¿eh? De... Hay figuras en todos lados. Totalmente. Sobre producción de toques de puntuación. Este venía en la caja roja. Pues te confirmo. ¿Dónde están las hojas, Eiri? Espera, está aquí. Te lo confirmamos ahora. Que también vi que a mucha gente le tocó, ¿eh? Ah, ¿las guardaste? Sí. Vale. A mucha gente le tocó eso. Lo que pasa es que te ponen si es rojo y azul. Sí, 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 claro. ¿Pero por arriba? El azul. La caja roja. Rayo, me voy a morir y me enganché al trío en la BGA. No sé cuál es. Marta, me dijisteis que queríais saber qué me han salido de las cajas. ¿Queríais saber lo interesante? Sí, sí, claro, por supuesto. O 86. ¿Qué decir muertes todo el rato? Me da mal. Death. Corrosión. Ostras. Tequeno. Ejército de Terracota. Trangas y Dayos. Dayos, no tengo ni idea. Corrosión me suena. Ah, tranvías. Tranvías. Tranvías, tranvías, tranvías. Perdón. Ostras, por pedazo caja, ¿eh? Pues sí. Creo que es la mejor caja que he visto. O sea, que... Corrosión. Tequeno. Y el frito de Terracota ya a tope. Tranvías lo ha tocado a mucha gente. Es este, ¿no? Hay un tranvías. Sí. Pensé que había dado... Son cuatro cajas. Cuatro juegos repetidos, que ya les he buscado cambiar. Cuatro juegos repetidos. Ah, pero hay cuatro... Ah, es verdad que porque había pedido cuatro cajas, es verdad. Ah, vale. Es entre todas las cajas eso, entonces, ¿no? Vale, vale. Es entre todas las cajas. Y el otro es... Corrosión. Dayos. Si es que habías dicho que hayan cuatro cajas, o sea, entre todas esas, te has leído de eso. Bueno, ahí está ahí. No sé cuáles de dayos. Ojalá son una buena. Ya te digo, es que digo, si es una caja eso... ¡Guau! ¡Guau, guau! Ya, bueno, es jugar la lotería. Corrosión es este. Ah, ya sé cuál es. Sí, que te había gustado a ti. Sí, el rollo steampunk. Este es muy bonito. Este es muy, 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 muy bonito. Mola, porque además tenías hasta la llave y todo. Corrosión es un escenso. Un corazón, un juego decente. Sí, es de los buenos que salieron. Totalmente. Qué guapo. Y además de eso, ¿qué te ha salido? ¿Alguna cosa así? Cuéntanos ya todos, ya, directamente. Que había un trambio repetido por un City Junior para mi hija. Ah, el site, el site, sí. ¡Guau! Qué guay. Pero claro, cuatro. Es que el Wallapop va a estar a full, ¿eh? Hay mucha broma con eso. Hay mucha broma y también hay bastantes controversias en ciertas cosas. Pero bueno. Sí, bueno, había un vídeo de uno diciendo que si la gente abría las cajas sin... Que ya estaban abiertas. Que si no sé qué. Que si otro iba a hacer un sorteo pero que había que comprar rifas para comprar la caja. No sé, no sé quién ni nada, ¿eh? O sea, en plan ahí. La gente es la leche. ¿Quieres jugar otra vez o no? ¿Bien? Venga, va. Estamos de juegos aquí. A tope de Power. Pobre. Queda desparejado aquí. Un libro de juego que ya le hemos leído dos veces, que está sorprendentemente divertido. ¿Cuál es? Porque sí que había algunos que ponían, tanto en una caja como en otra había un libro de juego, pero no me... No sé. La reina de Flora Valle. Ah, sí. No sé cuál es. Me suena, me suena. Claro que buscarlo en la propia página del maldito va a ser como una locura. Ahí tienen el buscador. Busca sin más en el buscador normal de Google y te saldrá. Sí, no, pero estoy dentro de la página del maldito que me ha entrado. Súper bien. Ya, pero... Estaba buscando. Pero si buscas directamente ya está. No hace falta que entres en la página del maldito. No, pero no va a salir. Hubo gente también que le tocó este... ¿Cómo se llama? De las... Niñas rebeldes. No. Hubo gente... Ah, vale. El Daimyo. Daimyo. Es este. Sí, ¿no? Este también tenía muy buena pinta. Pues que así tochos... Bueno, a ver. Tampoco tuvimos tan mala suerte, ¿eh? No, no. Vivo viendo algunas cajas que hay por ahí y dije... ¡Wow! Ah, tienes dos cuentos de... Niñas rebeldes. ¿Y qué tal? Que me llamaba la sensación. Hipócrates también era un chulo. Hay gente que le ha salido el Herlof. Que oye... O Herbáceas. Que están aquí. Herbáceas también. Que nosotros no tenemos. La gran muralla. Terita. Pero bueno. Oye. Están sin abrir. A ver. Vamos a hacer una tercera mientras... Una tercera. Una... Mira, pues comienza una cosa... Dice... Cambio uno por ese que tenéis ahí de los monstruos. ¿Por qué? ¿Por este? Están sin abrir. Claro, es que tiene dos. De niñas rebeldes tienen dos. Oye, pues sería un buen troque. Y comenta... Y comenta... El Daimyo... Daimyo... Es un juego antiguo. Con buena forma. Pero que el paso del tiempo no lo ha sentado bien. En su opinión. Puede ser. Sí, mira... Lo que te he comentado, David... Que aparecen nada a patadas. O sea, es que... De hecho... Lo que es el City en Wallapop... Es una locura. ¿De qué? En City. Ah, Sist. Sist. A ver. Sist. Sist. Ven. Malditas palabras. Me gustó muchísimo. Está guay. Pero la broma... La broma de los de... Pizza diciendo... Ah, ¿qué? Hacemos una peli. ¿De qué? Ah, pues mira... He jugado este fin de semana a un juego que... Vamos a dar una vuelta. Gilamón. Mira, Wachardo comenta... Que Gilamón está guay. Es muy casual. En plan relax. O para días espesos. Sí. Sí, sí, sí. Hoy era un buen día. Con el día espeso que teníamos hoy... Totalmente. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Por lo más tiene el detalle también... De forrar... Las cajas y tal. Que no queda el cartón ahí feo. Feuco. Está chulo. Me ha gustado. Realmente. Podríamos meternos todos en una bolsa... Que no estuvié sin tan desprezgados por ahí. Como tú quieras. Tenemos bolsas. Pues saca bolsas. Espérate. ¿No es esto? ¿Entra este? ¿No sabe algo? Desmantamos y no se van a dejar. Se supone que la caja viene con aire para que no se desmonte. Ah, bueno. Pues si quieres lo dejamos montado. Sí. A ver. ¿O quieres dejar el reglamento abajo? No, déjalo. El reglamento abajo. ¿Sí? De cunita. Yes. Vale. No tiene agujero. No, pero se le va el aire. Le va el aire. Sí, le va el aire. Así no andamos tanto a quitar y para que no se cedan tanto. Claro. Es que si no, no lo explotea. Pues hala, otro juego más aprendido. Gigamón. Ah, pues... Escucha. Ha subido... Este que está un poco desperdigado en nuestro top. Ha subido, eh. Me ha gustado mucho. Bueno, desperdigado en nuestro top. No estaba en nuestro top. O sea, no cabía en nuestro top de nada. En nuestro top de las... Sí, el que hicimos de las cajas. Ah, bueno, de las cajas. Claro. Bueno, a eso jugar a los otros. Pero bueno. Sí, ¿no? Hay que jugar a Wonder Woman a ver qué pasa. Sí. No me has dado a entender. No tengo que limpiar. Madre mía. Ya sé. La Wonder Woman. Wonder Woman. Pues fíjate, editando el vídeo de las cajas de Maldito, aparte... Ah, no, se fue con el de las novedades. Aparte del momento random de Semana Santa, que espero que lo veáis. Y os haga gracia. Que hice un momento random de Semana Santa... ¿Por qué? Por las cajas Maldito, porque lo comento y he hecho ahí un paso. Bueno. Yo y mis ideas flocas. Sí, sí. Pues editando las cajas de Maldito estuve buscando cosas de Galgado para poner como el... Oh, no. Y... Y me sorprendió mucho... Cosas que no sabía. De trayectoria y de tal, ¿eh? Me sorprende. Sabía que había salido de Miss Universo, pero no sabía que había estado... Eh... Su primera peli que fue de tanto Wonder Woman. Lo que sé que me acuerdo es que... Echaron muy en cara de que, claro, ella de Wonder Woman, si era delgadita, si no sé qué... Y se puso Mazadina y ojito. Wonder Woman premio Asdor. ¿En serio? No sé yo, ¿eh? ¿Cómo? Me da una pereza solo por el tema ahí. No, no. Ah, era broma, ya, ya, ya. Es que... Bueno, a ver, sabemos que hay poderes de un dinero que llegan a muy lejos, pero... Ostras. Que llega hasta tanto. Bueno, y friquismo, porque a lo mejor el juego es una caca, pero es muy friki de ese tema y... Y dices, pues, no tengo que tener... Joder, tienes... En vez de tener un postre de Galgado, tienes cajas. Tienes cartas, que diga. Claro. Yes. Ojito. Ah, y los randoles que casi la pillan para Marvel, en vez de para DC. Menos mal que quedó en DC. Pero sí. Es curioso las polémicas de los actores, que se pongan... Fue como Walt Smith hizo a Ali, también se puso hecho un mazado, una bestialidad, y no le echaron en cara de... ¡Ay! ¿Has dicho Walt Smith? Walt... ¡Wil! Walt Disney y Smith. Es que el genio en Aladdin... Ya lo sé. No me ha hecho... Por eso, pero Walt... Es que mi cabeza ya sabe que funciona así. Funciona así, pero bueno. Walt, Walt, Walt. Walt. Wild Wild West también hizo, sí. Wild Wild West. Vaya rejito. Qué película es, madre. Y eso que ya no veo tanto cine. Pero... Pero eso ya sigue. No sé. Will Disney y Walt Smith. Toma ya. La dupla perfecta. Sabemos que nada va a superar al momento de la cerveza en 1998, ¿vale? No pasa nada. Yo lo admito. No hay problema. Asoma las consecuencias de mi cabeza. No hay problema. Madre mía. Vamos a hacer aquí la madrugada. ¿Te imaginas? Vamos. Madrugada de juegos. Sí. Eh, sí. Eso está en el top. O sea, está... Está ahí arriba. La cerveza, miren, sinceramente. El momento cervecero está ahí. Ahí arriba. Oye, pero habéis visto que... Maldito debe conocer a Glob porque no ha llegado ningún juego del espacio. Ni cosas parecidas. No creo que llegue tanto ni... Ni Terraformings. Ni Skypines. Ni nada por el estilo, ¿eh? Es curioso. Ya. Lo más parecido podría ser Gigamon. Por alienígenas o algo, pero si no... Mucho Egipto, mucho... Ya, pero ahí no nos conoce tanto. A mí Egipto no me entra tanto. Bah, pero es historia, guay. Sí, pero es algo que no me... No. De hecho, el Assassin's Creed estaba el de... De eso habrá pocas unidades. Bueno, oye. Tengo que decirle al otro. Tienes que hacer un juego de... No, pero a ver. Es lo que decían. Yo escribí comentar en un título en plan. Sí, sí. Nos dais una lista, pero... El porcentaje es igual que pueda entrar cualquier juego o no, y no. Se ve que no. Se ve que no. En la lista solo estaba el Luna, Maris. No, había más cosas, ¿eh? Había más cosas. ¿No me he estado aquí abierto esto? Es que no sé dónde tengo el cursor. Ahora lo miro. Pero sí, había más cosas. Es que parece que la página va un poco bien. ¿Cómo la cojo? La página va tremenda. Vamos a ver. En la caja roja. De Nestlé. Y en lo común me obedecía a esta mujer. Colónias cósmicas. Máquina arcana también tenía muy buena pinta. Acaba de estar en el otro lado. No me acuerdo dónde era. Sky Mines. Terraforma y Mars. Y en la otra. Luna, Maris. El azul. Y los que sepáis de espacio. Por ahí. El smartphone es un juego que tenía muy buena pinta. Pero que cuando lo vimos... Y algo tocó por ahí, ¿eh? Sí. Con la expansión. Telegraph también. La carrera más loca del otro en el libro de juego. Claro. ¿Cuántas ideas se han usado para hacer cada caja? Claro. Y aquí entra lo que se ha vendido o no de cada juego. El smartphone está chulísimo. Hicimos lancitos. Igual lo hemos visto mal nosotras. Los curarios de este... A ver si vemos otro. Familiarillo de reglas simples. On Tour. Es lo más contemporáneo que ha salido. Tainted Grail. Habrá uno en una caja. Ya. ¿A quién le habrá tocado? Bueno, los ejércitos de terracota ha habido varios, ¿eh? Sí. Ese sí. Ha salido más de lo que... Pues sí, sí. Es el que vemos, ¿eh? Pues es este. A mí no me pareció tan... Sí, que haces la red del mundo, a nivel mundial. Pero no le veo tan... no sé. Igual no te llamo a aquella vez y ahora pues dirías, pues igual que si me llega a caer en vez de Wonder Woman me gustaría. A ver, por fricadas sí, claro, evidentemente, pero... No me acaba de convencer. Se me va en la boca, ¿no? Ya, que... Hoy estamos aquí on fire, ¿eh? Ya, bueno. ¿Esto de que es vacaciones? ¿O cinco en total? Sí, sí. Es un juego rápido de reglas simples que tiene su punto con la mecánica de ver los recursos que quieres para el turno. Equilibrio de precios y venta de unidades. El Widthart me dice que la serie vender móviles, ¿cómo no te va a gustar? Pues mira, cuando se hacían rollos... Además que no sé dónde tendremos. Cuando se hacían rollos de promos de tal... Movistar... Tiene un juego de cartas que es con móviles. Pero claro, estamos hablando de los móviles de los primeros. Creo que el más moderno era la Blackberry. O un iPhone 1. O sea... Pero sí, sí. ¿Ese barajas debe estar por ahí? Ahí dice muerte. Que hay un vídeo en YouTube de una pareja que le sale un trajano y un feudum y dicen que las dos cajas que no están mal. ¿No? La verdad que... Lo vi, creo. Que al principio el feudum no lo conocían, creo. Y decían... No sé si le llamaron Angelfield o no, no. No, eso no es el feudum. Es feudum. Oye, no estaría mal, eh, la verdad. No. A ver, realmente han salido cosas muy chulas por ahí, pero... Es este, ¿no? Feudum. No sé si no lo he visto antes, pero bueno, yo creo que sí. Me lo he dicho. Con esos dos juegos ya te puede valer una caja, bien, ya te digo. Y muy superproducido y caro, claro. Sí, es durillo. Sí, es durillo. Lo que me ha llamado la atención es que muchos de los juegos que vienen en las cajas son de mucho... Con mucho... Con... Suele producir, no sé, pero con mucho material, mucho plástico, mucha madera. O sea, bien rellenitos, la verdad. Claro, esos dos juegos por unos 160 pagos. Está muy bien. Sí, sí, es que... A ver, realmente es una buena idea para quitarte cosas antiguas y, oye, pues si tienes que sacar... Tal, y, por ejemplo, que el deus te venga con la expansión está guay. Y hay unos cuantos que vienen con expansiones. Sí. Entonces, pues está muy bien. El feudum está por encima, pues bien. No sé juego a eso ni loco. No sé cómo está de... No sé cómo es el feudum. Espérate, vamos a ver. ¿En qué? ¿En la BGG? Sí, pero no es cosa que... Sí, lo tenía abierto antes. Pues búscala a ver qué dureza le ponen. A mí no me parece tan bestia, no sé. ¡Ostras! ¿Qué dices? Uy, perdón. ¿460? ¿Qué dices? Amigo. Eso... Eso ya es. Es el rango de mi mujer y mío. ¡Joder! Pues sí que... Pues no lo parece, ¿eh? No sé, a mí se me despista. A mí se me despista. ¡Jolín! ¿460? Y me parece poco, dice Morgan Citus. Madre mía. ¡Guau! Estela, ¿eh? Yo no sé. Deberíamos mirar cuál es el juego más duro que tenemos según la BGG. ¡Uf! Habría que mirarlo. Te grabas leyendo el reglamento y te lo pones en bucle. Dice... Y eso son las expansiones, madre mía. Madre mía. Es kawaii, pero solo para despistar. No me parece kawaii. No sé, me parece que tiene un rollo oscuro así y tal, pero no... ¡Jolín! Es sorprendente, ¿eh? Que sea tan complicadillo. A ver, puede ser. Es que... No te dejes engañar por las... No. Por las imágenes que puede ser... Las expansiones son más que nada decorativas. Sobra. Hombre, a ver, te hacen el collage bonito que vimos antes, ¿no? Pero... Sí. Sí, no, no. A ver, a ver... A mí lo que me sorprendió que... Que Gigamolo tuviera maldito. No pensé que tuviese juegos para tan pequeños. Igual era cuando empezaban. No, bueno, si también tienen algunas cosillas por ahí. Y Red dice que no, que no sobran, que son guapísimas. No sé, es... Sí, tiene muchos videojuegos y acaba siendo difícil de manejar. Aunque las reglas no son tan complicadas. Claro, es que depende de cómo tengas que gestionar todo, muchas veces. No tanto la dificultad del juego, ¿no? Dice David y dice, sacan los de Mercurio una caja por 60 pavos de toda su colección, me entran todos. Sí. Y Marlancito les comenta una cosa bastante interesante. Que maldito ha tratado desde hace unos años de abrirse y traer cosas para otros rangos. Pero creo que no es cierta. Claro, es que si te funciona bien una cosa, igual intentar abarcar demasiado es complicado. Porque tú maldito lo conoces y sabes que son juegos, vale, puede tener juegos familiares y demás, pero son juegos bien, o sea, bien tochos realmente, ¿no? Así, de un nivel medio bien. Hay familiares y demás, pero no sé, de un estilo que ya lo conoces tú, ese estilo maldito. O como Mercurio tiene de un estilo, o como Asmodee, o como lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, Asmodee es otra cosa aparte. Pero intentar meterte a más cosas a veces puede ser contraproducente también, puede ser. Dice Monalancito, es que le pasa lo mismo que a GDM. Cuando saca el tudor, el insecta, que como que no son su corte, se los come. Pues yo creo que insecta sí que pinta bien en GDM. Pero es más duro. Pinta bien, pero no es del corte de GDM. Quizá, eso sí puede ser. Dice, acierto, algunos y otros no terminan de funcionar, comenta el Widyard. Y dice que además, ellos mismos inundan el mercado con un juego por semana, como mínimo, con lo que se hace en la competencia de sí mismos, totalmente. Con uno como mínimo, sí, por semana. Y Death comenta que el librojuego le ha sorprendido. Guay. Pues no, tampoco se había ido, por ejemplo, que tuviese el librojuego, sí. Sí, no, cuando lo vimos en las cajas, me dijo, mira qué curioso. Ojo, que son juegos buenos, no digo que sean malos. Lo que digo es que no son su rango y no están pensados para eso, comprar todo tipo. Claro, exacto, exacto, no, es eso. Por ejemplo, un gigamón de estos, lo saca... ¿Qué te puedo decir? ¿Ava? ¿Quién? ¿Ava? ¿O Ludilo? No, Mercurio... O yo qué sé, algo así. Guay, pero... Cairo, Ludilo, Abba, Mercurio... Sí, sí, sí. Por ejemplo, Trangis tiene una mezcla extraña. Sí, pero dentro de su línea. Sí. Trangis sigue su línea bien. Pero tiene una mezcla como así curiosa. Sí. Pero tiene su línea un poco hecho. Es que Trangis tiene tanta diversidad que desde el principio puedes entrar allí y decir, uff, no sé cualquiera porque tal. O Dos Tomatos también tiene un poco de... Sí, Maskioca tiene mezcla también, es verdad, es verdad. Maskioca también tiene una mezcla curiosa. Sí, sí. Y ahora que tienen los NAC... NAC... NAC Wargames, que son, digamos, como su línea, o su colaboración, no sé exactamente, creo que es su línea de Wargames también, ahí mezclando, ¿sabes? De hecho, yo creo que tenían... Las mesas de interocio tenían más de ese estilo. De un Zardrai hasta un FullChain's Magnate. Totalmente, ¿sabes? Es que tienen bastante variedad. Pero sí que Maldito está como más arrincorado en plan los duros, los duros, los dito. Duros o no tan duros, pero que juegos grandes, juegos así tal. Es como los Minds, ellos acabaron los Minds y está guay, pero tampoco me pega mucho en su línea. Bueno, tienes Tinder Blocks. Bueno, tienes Tinder Blocks, tienes Codes Naturalis también, sí, es verdad. Sí, sí, es como un poco así diferente. Más creo que está poniendo mucho énfasis en NAC. Sí, a ver, por ejemplo, bueno, es que yo hablo de Wargames y me viene Draco todo el rato a la cabeza. Pero, por ejemplo, ahí Eclipse Editorial también está empezando a abrirse un poco a más juegos diferentes. Tan buenos de guerra es bastante diferente de la línea que tienen. Bueno, no tan diferente, es un poco línea así... Claro, es que les comenta, dices que a mí me dicen Maldito, el primero que pienso es un La Cerda. Literal. Sí. Literal. O algo un poco más light, pues bueno, pues el Framecraft está muy bien también. Bueno, si hago así ya, el Framecraft ya es un poco tirando otro... Sí, pero ella se abre un poco bien, no es tan ala, loco, no sé. Para Wargames tiro por Doid Games, los de GMT que traen me encantan. Puede ser, lo que pasa es que bueno, a mí realmente Draco me gusta mucho la línea que están haciendo los juegos chiquititos, de este formato. O sea, está muy bien. Son Wargames, hay Wargames más duros, más light y va muy bien. Los Skob, Skob de Stalingrad también está muy chulo. O sea, tienen cosas que molen. Me he dejado de asociar Maldito la Cerda. Bueno, ya me has pegado el bostezado. Perdón, perdón. Pero sí que... Jolín. Buen repaso de editoriales, eh, ojito. ¿Algún día? No se ha forzado a ello. Un poquito. Tampoco, como no hay tampoco una... Lo bueno es poder hablar con libertad. Sí, sí, no, pero quiero decir que es un poco tal. No sé. Con mucha gente. Ah, qué suerte que os ha mandado cajas. ¿Cajas de qué? Que las he pagado yo con mi dinero. ¿Y me estás contando? Creo que no llegaron al momento, Fray. Qué suerte. Creo que no han llegado al momento, Fray. Yo no. Estoy buscando ahí como locas. Quiero decir, no. Yo me seguí flamando de Blabdash y su editorial. Fiando, perdón. ¿Cuál es la editorial de...? Es que no sé ni cuál es Blabdash. La verdad. Es eso, vale. Gracias por seguirnos, Kelrin. Muchísimas gracias. Kel... Kel... Kelrin. Por favor. Es que los nombres en Twitch son complicados, ¿eh? Ah, vale. Vale. Los deje... Claro. ¿Cómo? Elvicha. Elvicha. Karis, now following. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos. Yo no me fío de nadie. Primero me mira. Se mira partidas por último. Después se mira partidas y por último vemos precios. Sí. Sí, sí. No, hay que hacerlo así. Es muy buena idea. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, hablando antes de Madrid, Angel Fury fue como, wow, qué locura, qué locura, qué locura. Fue una locura y esto, ¿eh? Cuando vimos Zacatros Rúdico y luego cuando vimos ya la review que hizo y sobre todo cuando empiezan Zacatros Rúdico las impresiones, a mí me convenció. A mí ahí ya dije, Irín, mira, vamos a por ella. Y comentad, el Vida que justo le pasó lo mismo. Es que es un poco, a mí me gusta ver un poco, no quiero ver muy a ciegas. Lo de las cajas, pues te toca lo que te toca, pero si no me gusta ver... Y a veces son picas de más, porque dices, wow, este juego... De hecho, hay juegos, muchos juegos que tienen mucho hype y después llega el momento y dices, ostras, pues no era para tanto. Ya. Y porque está toda la moda, porque ha tenido mucha promo, acabas picando y después dices, fuah, y creo que eso un poco nos enseña después a decir, vale, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí vale bien, más para aquí no. No voy a coger, no voy a picar por una cosa que no... Ya. Que después puedes errar, porque después dices, ah, tal, y al final tienes que esperar a que se reimprima o a que tal. Nos pasó con fauces que al principio, ah, ¿para qué voy a coger fauces? Y después, ah, tuvo que caer. Y comenta que se comió alguno por el hype y ya ha intentado. Y el de Soga comenta, algo que sí me parece interesante de Maskioca, son los diarios de desarrollo, donde te van poniendo el desarrollo de sus juegos principales y le van haciendo un seguimiento. Pues muy interesante, eso está guay. Y ahora que... Una reflexión sobre ellos mismos, muy buena. Maskioca no lo estaba controlando mucho, porque no tenemos muchos juegos de Maskioca realmente. No. Pero bueno, estamos ahí en ello. Ahora tenemos el Newton, y alguno más por ahí que habrán que ir. Uy, el Wittler comenta, dice que es de los pocos que tiene. El principio no fue buena. Ostras. A ver, es que luego... Es como... También son sensaciones, ¿no? Con las editoriales. Como un comentario que nos pusieron. De... ¿Esta editorial es de Fiar? Ese de Gaines. ¿Cómo? ¿Es confiable esta editorial? Pero ya después me explicó por qué. Porque quería pillar el Orlog en Amazon, y ponía de la propia editorial, y le ponía que aún no estaba disponible, que estaba como en preventa. Dice, pero si ya salió el juego. Entonces, era como muy raro y no se fiaba de eso. Y con ese de Gaines yo le dije, oye, nosotros hemos comprado juegos, pero entiendan, tenemos dos o tres. Y tal. Ya la parte como medio, pues... Tampoco tengo mucha más relación. Hubiese gustado más, pero... Cuestiones aparte, sin comentar. Eso. Sí. Comenta que... Fútbol de Magnate es un juegazo. Un juegazo. Sí, es que este me gustó a mí. Pasa que eran 70, 80 y pico. Que era solitario. Vale, vale. Es que os estaba intentando poner, pero... Que sí, que sí. Como son tantas cosas, ya necesito para la portada. Soy así, soy como con los libros. Hola, Raen... Raenca. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hoy estamos aquí sobrepasando las horas, ya. Después de tantas partidas... Vale, vale, ya sé cuál es. Sí, el solitario de Solanda, que no diste por salvo con este. Sí, pero al final... Es bastante carete. Vale, el automob ya está dando guerra. Es un top top. Son odiosas. Es que está muy pesadito. Pero yo le digo que de acertar y luego no pone. Bueno, que comentaba el Wittar que... Lo malo es que las comparaciones son odiosas. Tuve un problema con Maldito en el smartphone. Y en nada lo solucionaron. Tuve un algo más que OCA y aún espero su respuesta. ¡Guau! Es por eso. Es con sensaciones o como cosas que tú tengas. Puedes tener una mala... Bueno, que te pase algo malo con alguna de ellas y te lo puedes solucionar perfectamente y estás súper contento. Y otras que a lo mejor no te pasa nada, pero tienes una sensación de que... Pues no, no me tiras por ese lado. Sí. Y nosotros ahora, por ejemplo, podemos tener la percepción tanto como jugadores, como compradores de juegos, como con otro tipo de relación de solicitud de información o de como medio. Y tienes otra perspectiva de las editoriales. En ese caso también. También aprendes un poco más del mundillo, como trabaja y esas cosas. Y la idea es que, nada, que lo del food chain magnate que cada vez que juegan se salen con coma cerebral. Y le da un consejo el Wither, que si le quitas los logros, se disfruta más el juego. Simplemente, vale, claro. Race of the Galaxy. No se me suena. Otro juego, ¿no? Estamos descubriendo juegos aquí a tope. No, está bien, Eli. Nosotros enseñamos lo que sabemos, pero... Tratamos por el calendario también. Vale. 2007, ¿eh? Un poquito. Este me suena. 2007. De 2 a 4 jugadores. 2,99. Pues no le da mucho... Ay, esta letra es la del momento... ¿Cómo se llama aquella capítulo de...? San Junipero. Que no me salía. Muy espacial para mi gusto. ¿Cuál es el juego que nos ha gustado de cada caja? Eh... A ver, déjame el listado. A ver, no me acuerdo cuál fue el cual. Uh, buena pregunta, ¿eh? Es una de San Juan, que son iguales. A ver, primero habría que jugarlos a todos, ¿vale? Pero bueno, así como... Ilusión de que me hiciese... A ver, a ver. Espera, pongo para aquí. Casi lo ensayamos. De la caja roja, yo diría que Tequeno. ¿Tequeno? Tequeno. Yo tiraría por... Eriantis o Grandes Llanuras, pero porque ya le habíamos echado el ojo. ¿Vale? O sea, yo Eriantis, en su día lo vi. Me pareció interesante, me parecía chulo. Y dije, bueno... Y el de Grandes Llanuras también lo vimos. Y dije, oh, de dos jugadores. Y del otro... No es... Eh... Yellow and Janssen... Es un canizo. No lo conocía. Y por lo que he estado leyendo desde que cogimos la caja, creo que igual fue el que más me ha gustado. Aunque yo, al principio, cuando abrimos la caja... Teus, más Egipto. Creo que fue eso. Yo lo tiraría por el Cloud City, pero me parece muy llamativo. Tampoco lo conocía. O sea... Pero bueno. Oye, está... A ver, me parecía muy gracioso la frase de Ramón que te pone abajo. Lo bueno es que no tuvimos ninguno repetido los que teníamos. Que yo creo que ya... Sí. Que todos pensábamos que íbamos a repetir, pero no. No repetimos. Qué buenas cajas nos han llegado. Antes solo llegué a leer lo de una. Ah, o sea, no. Ah, no. Dice que de todos los juegos a los que habéis jugado. Ah, de todos los juegos a los que hemos jugado. ¡Guay, chaval! Muy tarde, muy bien. Ahí. A los que hemos jugado hoy, en toda la vida. Madre mía, pues espérate. De todos los juegos que hemos jugado. Pues sí, si no lo has llegado a leer, te lo volvemos a poner si hace falta, ¿eh? De todos los juegos que hemos jugado. Ahora sacan el mismo con otra ambientación. Comenta el Witcher del Yellow Bunt and Jans. Sí, es pregunta marronera, ¿eh? Top 1 por género. ¡Venga! Top 1 por género. Mira, eso lo vamos a preparar y lo hablamos el martes. Entonces, venga. ¿Sabes el problema que tenemos? Es que ahora mismo tenemos más de 300 y pico juegos y otros que hemos jugado que no están tampoco. Entonces, tenemos un problema grande que se llama haber dejado de actualizar el Excel al poco de venir de mudanza. Claro. Y creo que ese Excel va a dar mucho miedo. Realmente. Y por géneros, ¿a qué os referís? En plan... Y claro, es que a veces... Por ambientación... No, ambientación no. O sea, un poco... Por cartas... Eurogain, tal, no sé qué. Ostras. Es que es complicado. A ver, yo ahí tiraría por Bob Factor y me ha encantado. Euros, familias, deck building... Lo de siempre. Vale, deck building. Ahora tenemos mucho hype. La extensión estuvo ahí mucho. Sí, pero también está Harry Potter por otro lado. Es que es... Pero Harry Potter es una pasada. Hogwarts Butter. Y Defensa contra las alces oscuras está muy bien para dos. Es buenísimo. Sí, sí, es un marronazo. Es que igual a lo mejor de algunos géneros no tenemos... Apenas no tenemos. Ya lo teníamos pensado. Queremos hacer top de este estilo, lo que pasa es que... Da igual todo lo que ocurremos. De repente tenemos un aluvión y es como... Tenemos que hacer no sé qué, tenemos que hacer no sé qué. Tenemos que hacer no sé qué, tenemos que hacer no sé qué. Y es como... ¿No habéis jugado al Tirans of the... ¿Under deck? No. 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 No, 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 no. Que es complicado pensar cuál sería... Total. Bastante complicado. De hecho una vez le propuse a Gloy y dije... Podemos hacer con todos los que tenemos y ir haciendo una lista... Ir poniendo a ver el top y ir poniendo todos en orden según preferencia y demás. Pero... Es que es complicadete eso, ¿eh? Estoy buscando el Tirans, ¿eh? Que estoy... ¿En la BGG se puede hacer algo? Sí, creo que sí. También te digo, por ejemplo, en la BGG tú puedes ir... ¿Qué refieres a este? Eh... ¿Cómo se dice? Tasando, poniéndole puntuación a los juegos. Y el otro día estaba repasando y por ejemplo hay juegos que ahora mismo han bajado. De cuando los puse por primera vez. Entonces ahí es curioso cómo cambia la perspectiva, ¿no? Daño a Andraos no conocemos este mundo. Y es difícil. Porque cada vez entra más. Al final acabaremos viendo la peli. Sí, la BGG tengo que mirarla a ver. La BGG a veces me... La Wizzley o algo parecido, comenta... Wizzleys. Sí, o sí. Eh... Yo es que en la BGG me gusta el móvil para unas cosas y en la web para otras. Entonces estamos ahí... Luchando con ella. Claro, comenta Neitsuga que si tenéis actualizado el perfil de la BGG podéis exportar listas por un montón de características. Tendríamos que hacer. Sí, está muy bien la BGG para todas estas cosas. Ostras, pero menuda... Menuda... Fuf. Fuf. Mira, el abstracto... Ya me estoy volviendo loca. Porque el Geekogarrel me ha explotado el cerebro. Ya, pero es que es... Ahí estás jugando con lo último que has jugado. Ya. Es lo que tienes más reciente, es lo que más te llama. Pero a nivel general... Es complicado. A nivel general ya es otra cosa. Puzzle es cuando nos llega Tendrix. No, pero Tendrix no es tanto puzzle. Bueno, puzzle, sí. Joder, es que estoy niendo por ahí. A Chronicle. Abstracto lo tengo claro. Heath. That time you're killing me. Pues el Heath lo tenemos ahí, eh. High fue uno de los... Así que tuvimos mucho... Lo tuvimos mucho high, arriba, mucho tal. Y... Y ahí está. Mira, pues nos lo apuntamos eso de los juegos. Dez comenta que lo sacó de su casa porque cuando terminaban de jugar a Roll solo querían jugar un croquinol. Es que... Ojito el croquinol como mola, eh. Ojito. Nosotros lo probamos el año pasado. Lo conocimos por una tienda de León. Trece... Cómics. Trece cómics. Nivel trece cómics. Nivel trece cómics. Y... Y Ángel me explotó el cerebro. Me lo prestó muchísimo. Y es que los que tenían en el interocio volaban. Eran Ferraris ya directamente. Patinaba demasiado yo creo, eh. Pero pobres mis deditos. Pero tienen diseños muy chulos, ya muy top y ya eran pues trescientos, cuatrocientos pa' vos. Y con lo que sacó, se compró un Tickerion y un The Galleries. Jodin. A la ML, creo que no le. Nada, pero yo creo que son esos juegos que molan. O sea, eso lo ponen en un bar y olvídate. Olvídate. Es como el villano holandés. El Tickerion es un muy buen juego para jugar en el tren. Sí. Ya creo que sí. Total. Fácil de todo llevar. Oye, eso tenía que... Hay que hacer otro top de eso. Juegos para jugar en el tren. Con las bandejitas tan pequeñas que tiene. Que puedes jugar ahí. Porque... Juegos que tengan que estar en mano en cartas. O sea, las cartas en la mano solo. Si no, muy complicado, eh. Llevamos el Expansiopolis. Y ya nos... Se nos iba. Fácil de transportar. Es que me estoy recordando a un... Un posible Kickstarter. Que no sé cuándo saldrá. Que es una... Es una mesa. ¿Te acuerdas la mesa que te dije? Sí. Espérate. Que la debemos de tener por YouTube. Por algún lado. Pero a saber... A saber... El historial dónde andará. A saber el historial dónde andará. Uf. Cuánto lo que me has visto. Tenemos muy rando en el historial, eh. Porque de cosas absurdas... Ah, aquí está. Aquí está. Pero sin sonido. Pero no le puedo hacer. No, no, no. Está sin sonido. Vale. Ojito a esto, eh. Pero lo ponemos así que veis más. Y así no se ve otras cosas. Ojito a esto, eh. A mí me parece interesante. Pero después le he visto que a lo mejor es un poco endeble. Ojito a esto. Comenta a la insuva que le espera a la versión portátil del curling. Sí. Ojito a la rayada esta, eh. Pequeña. Sí. Pequeñita. Tiene muy bien accesorios, pero... ¿Cariba? Bueno, tantitos me perdí. Sí, ¿verdad? Vimos todos los que habían de la... De los croquinales. Que era una pasada. Vimos el de Star Wars y era súper chulo. Sí. Pequeñita. Creo que es chiquitina, eh. O sea, es... Engaña bastante. Ahí no te cabe ni siquiera el tablero de... De esa viga. No. De hecho, el catarro anda justito. ¿Cómo pones unas rosetas de más? Tengo una mesa playa mucho más grande y que puedes hacer lo mismo. Pero ahí meto un ajedrez, un par chis y no cabe ni en medio un mapa de los juegos de ahora. Totalmente. O sea, es que los juegos de ahora son una bestialidad. Ah, los de caja pequeñas como Cariba. Ah, vale, vale. Era por el tren. Vale, vale. Vale, guay. Ah, vale. The Falls of the Space. No. ¿No? Falta un mini refrigerador para cerveza. Esto es mejor a la mesa. Totalmente. Total, total. Total. Totalmente. No, pero hay cosas que estaban... Ojo. Sí, pero mucha pasta. Además, cuando empezó... Cuando salió de la mesa... Ese cartón para montar. Cuando salió de la zacamesa que iba a salir y tal, estaba la gente a la doble. Es mucha pasta. ¿La mesa montable? No sé cuál es la mesa montable. No sé. Pero hablaban de eso y decían, pues coges una de estas que son del decaldón, que tienen billar, no sé qué, no sé cuánto. Y te sale morgando. Con unas tapas y la toman por saco. Tienes mesa ya. De hecho, en el decaldón hay una mesa de billar, que ya te viene con la preconfiguración de las tablitas para poner encima, ¿eh? Lo han visto en la reón, ya lo han visto. También vemos las mesas nuevas que... mesas para juegos. Pásalo por susurro, Death, porque no te va a dejar. Están capados los enlaces, porque ya me estoy algo graciosillo spameando mucho. Y entonces tenemos ahí riguroso el bot, que si no, se lía. Pero sí. Fall of the Space. Si lo buscan a lo mejor lo encuentran. Sí, lo más seguro. ¿Cómo se llama? Fall of the Space? Sí. Mesa... No, ya está. Creo que es esto. Espérate, ¿eh? Lo voy un poco adelante. Hombre, esto no creo que sea. No, eso es otra cosa. Pero ponme esa o algo. No ponme. Solo voy a salir insertos. Todo el rato. Table folded space en Google. Sale. A ver. Table folded space. La primera entrada. No. Ostras. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esto cuánto es? ¿Puedo decir? ¿Y es tan grande? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué juego es este? Por el juego sabréis su tamaño No, no, me parece bastante grande ¿Me estás diciendo en serio que existe esto? Ah, pues sí que era el vídeo Sí que era el vídeo, sí Sí que era el vídeo, tú ¿Qué dices? Que sí, que sí, que la está montando Pero tienes que ponerla encima de algo Claro, encima de una mesa y ya está No, no, no Ah, no, que es... ¿Y es de cartón? ¿Qué dices? ¿O estoy flipándolo yo? Sí, sí Pero... Pero... Mira que te rey de dadas La tienes por la pata Ostras Pero es pequeño también, ¿no? Es un poco pequeño A tomar por saco Eso es lo mejor Eso es el tabletop simulator Mira, mira que se la lleva de mochila ¿Qué random es esto? Pues a vosos y todo Pero ¿qué random es esto? Ostras Pues no lo habíamos visto Ostras, qué chulo Qué chulo Cartón pluma O sea, eso no pesa nada Comentaba el Wither Que la que comenté antes de... Desde Caldón son 800 pavos Sí, sí, sí Madre mía Ostras Estoy tirando con los inciertos Ya te digo, ¿ves? Eso ahí se podía hacer Pegamos ahí todos los... Pues nada Nada que no tiramos cartón Este... Ayer Red Wester Trail El de... El que salía Me parecía el Wester Pero no lo tenía muy claro Por si acaso No quiero liarlo La semana pasada fue el... El día de los inocentes en América Es verdad Ostras Era la segunda edición Para más detalles Que conste Que cuando Cuando empezamos a montar el setup Los cartones estos Que te vienen de De tablillas de separación Para... Los de Ikea Que te vienen para proteger Yo le dije a Irene Este cartón Nos valdría para hacer Cualquier cosa O mueblecito o tal Irene se reía Y luego pensé Estamos en Galicia Olvídate Humedad Humedad Voy a echarlo y dice Que... Que le cuesta Le cuesta creerlo Pero es que a mí también O sea Ostras Que fuerte Ya te digo Y... Reyncar que pone Algo Supongo de sorprendido O alguna cosa Porque esas tres Pueden ser muchas cosas Esos tres Oh my god Sí Vájate A ver si pones WTF No puede que pase No lo sé O sí Quién sabe Nuestro mod automático ese Hace cosas así Ah Eso lo deja Me lo he dejado Me lo he dejado Bueno Oye Ya Que son casi los de la noche Verás tú Que risas El charlas múdicas De este domingo Sí Habrá que editar Cosillas Me hice una caja De PNP Tools De cartón El secreto es pintar Con cola blanca Diluida del cartón Que era una capa impermeable Ah amigo Claro Claro Improbabilizas Y ya está Ah vale Ah vale El enlace Los enlaces no los pilla Vale Infinity Games Table Si quieres ponerla Infinity Games Table Vale 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 Las míticas Sí Las míticas Que son de Eh Vale Creo que No es que sean las míticas Son estas que son Interactivas No me digas más Sí Tal cual Estas las había visto He visto gente Hacerlas con pantallas A lo bestia Y tienes todos estos juegos Claro Y es esta Juevas ahí Pero el táctil Yo creo que se acabaría Reventando De limpiar y tal ¿Tú crees? Pero estas las vi Y sí Uff Ya hace tiempo De este estilo Yo las había visto Están tan chulas Que tendría que ser juegos Bueno Claro Claro El cartón de grueso Y lo cruzas Queda súper rígido No para sentarse encima Pero sí para pequeñas cosillas El Wihard Está dado el jack Muy buenas Ahí es para Intermalizar Bueno Que él usa Lo que tiene a mano Qué guay Con el yeso De la rigidez Yo tengo fotos De las que montamos Para el club Enorme De madera Con pantallota En el centro Debajo de un cristal Sí, sí, sí A ver Es que De esas He visto yo Bastantes proyectos De ese estilo No sé Más de verdad Ya haciendo en PNP Júlia Ostras Ya te digo Pican todo Qué guay No, pero si de cartón Yo por ejemplo Un compañero mío De almacén En León Hacía estanterías Con las cajas de cartón Y les echaba Una capa de yeso Y ya tenía La estantería hecha Como dicen ¿Con yeso? Que sí, sí, sí Ostras Lo hacía con yeso Y ya las tenía Si es que al final El pladur Es casi Yeso con cartón Escuchas al vecino De al lado Lo haces como los americanos Luego tropiezas Y de contra la pared Y boom Boquete ¿Por qué hay este boquete aquí? En cambio lo haces en España Y Boquete Creo que tengo que ir al hospital Pero bueno Madre mía Creo que hemos hecho nuestro récord Ya te digo Qué locura Cuatro horas aquí Muchacha Yo no quiero decir nada Con el empanamiento De las partidas Pero charlas lúdicas De este domingo No me hago responsable De él Quien quiera Escuchar Que lo escuche Exacto Podéis darle pa'lante Podéis tal Podéis hacer lo que queráis Pero si sale un vídeo largo Ya, mañana no hay que madrugar No hay que ir a procesión No hay que ir a los pasos No, hay una procesión aquí Pero no vamos a ir No hay que ir a los pasos De León, ¿te acuerdas? A las siete de la mañana Y todavía Había sitios que estaba lleno Ya Y el frío que pasabas Me cago en diez Total Total Pero en parte me da pena Ya, es muy bonita La procesión Me pasa este año Con las procesiones de Semana Santa Es algo que me da un poco de pena Porque el ambiente que se vive en la ciudad No solo por las procesiones Sino el ambiente todo que se vive Los sonidos y tal Es muy El olor de incienso Todo La música La música es espectacular Espectacular Cobarse a un género y salir Y listo Ya habéis cumplido Con las semanas No, hombre, no Pues es que no nos convenció De hecho le tenía Hight de probarlo En Internocia Pero como no fueron Sí, somos de Galicia Bueno Yo soy de Galicia Él es de Galicia Os vendré a ver en mayo Caminito de Santiago Ole 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 Bueno, en mayo igual no estamos en Galicia Pero bueno Igual Igual nos cruzamos por el camino Estamos yendo hacia León Pues yo soy de León Vivimos Bueno, yo viví 15 años en León Y he vuelto Y aquí estamos Sí Aquí estamos Buscando Conociendo gente gallega Conociendo el mundo lúdico de Galicia Que se está moviendo bastante Sí Sí, porque en León Te ibas a Asturias Que hay bastante también O poquito El Whit Hall Dice que el tema le tira tanto para atrás Que ni he visto cómo se juega Pues nosotros es que Cuando veíamos las noticias De tal, de tal De tal Yo pensé que iba a ser otra cosa Pero Después cuando dijeron Es de buscar el sitio En la cena No sé qué Y digo ¿Quién fue el que dijo? Creo que fue Rupa El de Los asientos de las novias Sí De la boda La lista de los invitados De las bodas Pues igual Le cambia la temática Le pones eso y ya está No, pero yo creo que A ver El otro día leyendo Información sobre el juego Pues oye Sí, tiene sus cosillas Y tal Pero no sé No Que es un buen juego A tres Sí Y a dos que cambiaba cosas Por eso también Ya cuando los juegos hacen esas cosillas Ya también me echaba atrás un poco Sí, ponlo ya Desde tres ¿Qué más da? Mira por ejemplo Cuando Cuando conocimos TV Slice Que dijo Nanumi Pell No, de tal No sé qué Y pues de tres No, pues mira Al final va a ser de cuatro Pues si tienes que subirlo Porque te lo pide el juego Lo subes No pasa nada Ya lo jugaré cuando pueda Haz otro juego para dos Y ya está Hay que jugar a juegos para estas fechas Como el Bibelopoli Seguro que lo hay, ¿no? Seguro, hermano No me extrañaría que hubiese un juego de Miraré Menur Uf ¿Cómo se llama la de La pasión de Cristo? La de Esa es muy La de Mel Gibson Uf Qué ojito, ¿eh? Marcelino Panivino ¿No era por estas épocas? Sí, también Qué chungo, ¿eh? Marcelino Panivino Que hay un juego de verdad Ah, que Bibelopolis Bibelopolis Ah, pero decías Perdón Perdón Es que es tan random Que podía ser que no De Monopoly y de todo O sea, no me extrañaría Pero Aquí está Espera a ver si está en la BGG Solo por las risas En Amazon está Por lo visto Sí, sí, en Amazon está total Ahí Que sí Como en Amazon está Aquí está Bueno De 91 Tienen un color rojo ahí ¿Qué puntuación le da eso? 3,6 Uf Uf De 26 jugadores Como ya dice que de 3 a 6 Vamos a ver La Biblia tiene los mejores asesores de marketing No lo sabes Y que tienes que construir iglesias Y Te pones tractos de la Biblia Sigue el camino de Maús Cosas así Sí, claro Manu 9,23 All things as possible To him Who believes ¿Y esto se tradujo al español? No creo, ¿no? O sea, chaval Jerezalen Belén Nazaret Creas Cabañas O Ostras No me lo puedo creer Pero que Te juro Te juro que yo Esto Estoy viendo hasta el anuncio Así Muy noventero Muy Ay, Dios mío Ostras Ay, Dios mío Increíble 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 Ay, chaval Comenta a veces Que habían jugado Con su hija al Orbeez Y bien Pero cuando Se acostaba a dormir La sierta Lo hemos jugado Los dos Y a dos no funciona Orbeez Es una equimocas al diablo Sí Pues la verdad Un poco sí Ostras Pero sería cuestión De ver a ver Qué es eso, eh La verdad Ya Qué rando Ay, qué raro Yo ya creo que Ya aquí Estamos tocando Por esto ya Muy bien Estamos haciendo La pasión hoy La noche de Vigilia Total, total, total El manito Levantarse Como ya Madre mía El detective de la Biblia Buscando a Jesús Madre mía ¿Qué me estás contando? Sherlock Holmes No sé Pero cómo sabes De todos sus juegos Eso nos hubiese venido bien Cuando damos catecismo Y esas cosas Yo la catele ¿Es eso? Sí, pero Es que no está en O sea, está en Amazon Pero en la BGG no Amazon tiene de todo ¿Pero es un libro juego O qué es esto? Para, para, para Para, para, para ¿Qué hay más? Para, 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 para Que tiene diferentes Según Buscando la tierra prometida En el Antiguo Testamento Buscando los apóstoles Los apóstoles Buscando a Jesús Buscando a los judíos Madre mía Madre mía Para, para, para Madre mía ¿Dais a él el detective asesor? Sí Madre mía Qué miedo No, claro Sí, si es que es la ¿Es así? Sí, sí, sí Juegos para Semana Santa El año que viene Hacemos un top Juegos para Semana Santa Sí, ya, ya Ya lo hemos hecho Yo creo que ya está Madre mía Sí, y luego uno Rando, ¿no? El de repartir Galletas Sí Sagradas Ostras, qué fuerte, qué fuerte Pues no lo sé Si son donde está Wall-E La verdad Es que no veo imágenes No Ahí Me explota el cerebro Igual sí Parece que tiene como pinta Están en todas partes Esto me la sé Con Dios es fácil X Ah, están en todas partes Esa me la sé Con Dios es fácil La gelópolis Ostras Lucas está a punto de embarcarse Una vez más En un viaje hacia atrás En el tiempo Para presenciar Algunos de los acontecimientos Más dramáticos Y apasionantes de la Biblia Y necesita un detective De la Biblia Que lo acompañe Porque Resulta Que es un poco despistado Y necesita a tu ayuda Para recuperar los tesoros Que él ya había encontrado En estas páginas Y que ahora se le han perdido Las personas con las que habló Los animales Con los que jugó Y otras cosas extrañas Y fascinantes Que forman parte De esta historia Sí Es un buscapistas ¿Cómo? Madre Ay Dios A ver A ver A ver ¿Cómo está Me echando Flágelo Sí, sí Lo he oído La alegría De la fe Juego de mesa Fijaos Que el capítulo Zombie Un tal Jesús Resucitado Por ahí La alegría De la fe Juego de mesa Dios mío Twister Civic El idioma Madre mía Esto ya está muy rando Esto ya está demasiado rando Madre mía Madre mía Nos faltan las limonadas Para Para acompañar al momento Meca Jesús Sustay Tal cual Es lo que toca Para la fecha Sí No, no, no Es que sí Sí Pero Que oye Si están guays A ver Yo tengo que reconocer Yo fui catequista Durante años Y un juego de sus Si estuviese guay Cuando dábamos catecismo Hubiese estado guay La verdad Hubiese estado chulo Para los chavales Pero Me te arranca Que es musulmán Y me dice Bueno, lo único que sé Es que soy musulmán Bueno Bueno, oye Cada uno con su Con su religión Totalmente Aquí cada uno Tú tu casa Yo la mía Y Dios la de todos El Dios que sea Ah Ah O los dioses, claro De eso yo Yo me he dedicado En la fe cristiana En todo el rollo esto Y Y Siempre he tenido La sensación La sensación No Yo he creído En algo En la bondad No realmente tampoco La iglesia como tal Ni nada de eso Es como un Hacer bien Y ya está Si se han hecho Juegos de ovejas Para hundir un barco En cartón De Jesús Se puede también Sí, sí, sí Ole Totalmente Sí, sí O sea Se puede hacer de todo Sí, sí, sí Total De hecho A ver Que toques temas más O temas menos Pues ahí está Cada uno Se puede hacer Y hacerle su historia Hombre Con respeto Pero vamos que La de Liópolis Me ha dejado Liópolis Es lo mejor Lo mejor Lo mejor De la semana Madre mía Entre las llamas eternas Podemos jugar Juegos Oye Angel Fury Es el de Para Entre ¿Cómo se llama? Ángeles y demonios Y puedes conseguir O sea Tienes que conseguir el alma Si quieres Y lo que mola es que En el reglamento Los laterales Tienes ¿Cómo se llama? Explicación ¿En el cielo Se ha permitido el juego? Supongo que sí Si no es malo Y vicioso Y Supongo que sí Si no Qué rollo Además Siempre 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 que lo ponen En los insos Está jugando Al ajedrez O alguna cosa De estas En un juego De mesa Ojito Igual no es malo Y vicioso Solo euros De gestión De hacer Si no No sería Así Oye También es una cosa Lo que tanto Con juegos También dices Oye ¿Eso es ludopatía O no es ludopatía? Ah amigo Puede rozarlo ya Cuidado Cuidado Que tocamos Tema ya Sí Pero ya nos quedamos Con la frase de Pac El mundo del juego De mesa Es El mundo De ocio Más barato que hay También depende A ver Bueno Ludopata Pero es de los buenos Total Total Es un ludopatía O sea Quien está pensando Solo en juegos Y tal Al final Yo creo que Acaba siendo ludopata ¿No? Era Lleva mal el camino En parte sí En parte está Demasiado loco Todo esto Pero bueno La ludopatía Es la compra de juegos Sí Porque pierdes Palmas pastas Efectivamente Sí Eso eso Ahora ponle etiquetas A todo esto Y mañana tenéis El episodio más visto No Etiquetas no 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 tags Por desgracia Funcionamos con tag Es como Aprendes Por una asimilación Tienes que nombrar Las cosas No pero sería Un buen debate eso ¿Hasta qué punto? No Te comentaré La cosa anda mal Cuando empiezas a comer cartón Porque te has gastado Todo el dinero Mientras se lo soporta Sí A ver Totalmente Claro Algo es que puede salir Cuando alguien Está Se gasta un buen De dinero En una cosa Y le puede llevar A Pues a estar mal Claro Efectivamente Es lo que pesa más Eso también puede ser Una ludopatía A ver Nosotras Invertimos Lo que se puede José Que me vengo arriba He encontrado Este juego islámico De cartas Ay Dios Madre mía ¿En serio hay uno? Madre Bueno, claro Si hay alguna cosa Un The Building ¿No? Madre de amor No lo dudes Jolín Si no No es que a ver Por poder hacer un juego Lo puedes hacer de cualquier cosa De hecho es eso Yo me acuerdo De los trabajos de Está en Amazon Está en Amazon Madre mía Que no está en Amazon En Amazon está de todo O sea Es una cosa Por demás De hecho hay una cosa Que se llama Han abierto en Bueno en Madrid Hay dos almacenes Dos tiendas físicas De todo lo que Sí Aquí está Míralo ¿Cómo? ¿Tiene aplicación Y todo? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí Tiene esa aplicación Y todo ¿Qué ves? Ok De hecho eso me estaba Recordando que no hemos Hablado de Romana De España Ah Hispania Romana Hispania Romana Pero bueno Lo metemos aquí En plan Es Vercamio Sí Que le quedan Tres días Y está ahí la cosilla La duda ofende Si os gusta El tema De estas cosas Ya hablamos Un día Son juegos De Barajas didácticas Sí Son barajas didácticas En sentido de hacer un juego Y en este caso Están Con la campaña De Hispania Romana Que está ahí Rozando Rozando Que está rozando Le quedan dos días Y es que está rozando Por favor Ah Tiene que conseguirlo Por favor Está chulo Es todo De hecho Nosotras tenemos Hay unos cuantos Es que me han dado Y está muy bien Bueno espera Lo he abierto Y paso el enlace Si yo puedo hacerlo Y si os interesa Pues ahí lo tenéis Qué bien Elivación De directo ¿No? Qué locura De directo De hoy Madre mía Ah Pero un mapunte El dinero gastado En juegos de mesa Es recuperable Yo no lo veo Algo negativo Hay cosas que son A gusto A gasto fijo Que eso ya es Otro buscantares Ya ya Eso es verdad De hecho Hay gente que saca Más dinero por el juego Que por lo que lo compro Está bien Si afinas bien Si Pero bueno Yo creo que Ya yo creo que ya si Me quedaría toda la noche Hablando la verdad Se ha dicho Muchísimas gracias Por estar ahí Por si me Mi cabeza ya está Out Y mi estómago Quiere comer algo Si Vamos a intentar Hacerlo más pronto Ir en Doce y media Genial Muchísimas gracias Por estar ahí Por los que nos habéis Empezado a seguir Por la charla Que lo pasamos genial La verdad Cosas muy interesantes Perdonad por el empanamiento De las partidas Pero no sé que ha pasado Y la aplicación viene acompañada De un bono A seleccionar la teoría De control de seguridad En los aeropuertos Ay Dios Madre mía Mejor no Bueno Bajo vuestra responsabilidad Os dejamos Bajo vuestra responsabilidad Eso Que ya es viernes alto Exacto Pasad muy buen fin de Disfrutad todo lo que podáis Y muchísimas gracias Por hacer este directo Tan interesante Sí, sí Por darnos ideas Que igual martes hablamos Eso de los juegos Y Que ya sabéis Que en los canales Tenéis vídeos por ahí Que estos días habrá Tope Porque Tengo que sacar cosillas Sí Y Y nada Thank you Thank you Thank you Y nos vemos el martes A las 8 Sin problema Venga Buenas noches Chao 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 Chao